¿Se me oye? Estamos en directo, directo, o sea, ya no está la pantalla cargando Ah, vale Vale, se nos oye Hola ¿Qué tal? Se nos oye a todos Hola, me escuchan Me sienten Si el juego está muy alto Está la pantalla pero se les oye Sí, sí, nos falta la pantalla porque estamos trabajando en ello Hoy se nos ha complicado la cosa, disculpad No hay ningún primer directo sin dificultades técnicas Claro, claro Hay cosas nuevas que probar hoy Vale Ahora voy a tener que recolocar las cámaras seguramente Pero bueno Mejor eso Pandora dice Nevesu apetada, ¿pueden hablar los tres? Venga, vamos hablando y contándome Bueno, ¿quién es el invitado hoy? Lo voy a ir poniendo porque tengo que arreglar las cámaras Porque las cámaras de ahí mismo están Mira, me veo doble ahora mismo Solo te digo eso ¿Te ves doble? Sí, porque salgo dos veces Espérate Porque tienes las dos cámaras activadas Yo no estoy Y Jesús está solo por la mitad Que parece muy fácil Estoy intentando ponerlo en un lado Espérate que te río Bueno, bienvenidos y bienvenidas y bienvenides al nuevo programa de Estenio TV Llamado La Guardia de Sócrates Que como no empieza con problemas técnicos Pero bueno, esto ya lo iremos solucionando un poco a poco Ya, la semana que viene sale bien Gracias por su paciencia y su atención Ojo, ojo que no está cambiado No he cambiado nada Por ser un sumano horrible Muchas gracias, Laura Yosia Kisele por ese prime El título Muchas gracias No he cambiado nada No he cambiado ni el título Ni las etiquetas Ni nada ¿Sabéis qué pasa? Que no he cambiado nada Tengo el título de los crespos ¡Qué mal! Soy la primera que se queja siempre de todo Y hoy que La gente y yo sí que han cambiado los crespos Me va el ordenador súper petao, tío De verdad estoy sufriendo Bueno Está bien Nos lo tomas con humor y filosofía Madre mía, está yendo esto petallísimo Igual se me apaga el ordenador de pronto Y se va el directo a hacer puñetas, eh No descartemos esa opción Que igual se me... Perdón, estaba leyendo el chat No, no, que igual la verdad se me va la mierda O sea que... Es petallísimo Intentemos que no Intentemos que no salga volando Recemos Voy a cambiar esto rapidísimo Por favor, emote Emote de Nevesu rezando Por favor, en el chat Por mí Porque la necesitamos mucho ahora mismo En este momento Me está entrando hasta calor, de verdad Qué madre El calefactor ya no hace falta ¿No? Te digo que no La oficia de Viche La guardia de Sócrates No me deja ni editar la información de transmisión Madre mía Esto significa que va a ser un buen programa Un programa sin fallos técnicos Está abocado al fracaso Todo el mundo lo sabe Lo tomaremos Lo tomaremos Como Como un buen inicio Entonces Bien, bien Muchas gracias Muchas gracias Es más que necesario Ahora mismo Veo lo que dice Más Miguel Ángel Seguro que hoy hay nabos también Los nabos de hoy serán mejores Incluso Sí Al cambiar Dios santo Esto va a peinadísimo Y la Buardilla De Entonces Ni casera Ni ceviche Menuda tocada de narices La gente partiendo Eso de risa Sí, sí, sí Estoy confuso A Twitch no le gusta Ni escro Qué malo Es el sendal Dice que está confuso Claro Ahora mismo estamos confusos todos Estamos trabajando en ello Sala de fósiles Ay, Dios mío Entre que soy de illésica Y también pregunta Que por qué no está En En Crespación en la cocina Es un golpe de estado Podríamos decir Que estamos haciendo Un golpe de estado Totalmente No para de reír No, no Si no Yo tampoco Ay, qué pavar De verdad Vale Hecho Se supone Se supone Que ya lo he cambiado Todo por fin Vale Vale Oye, Neves Creo que te he perdido No sé si todo el mundo O yo solo Yo creo que me he ido un poco A la mierda Vale Sigue diciendo La ciencia del cebiche Yo ahora te escucho Yo ya lo he cambiado Si le dais a F5 Se supone que se tiene que haber cambiado Quiero pensar Va petadísimo Sí, sí, sí Pero creo que estamos volviendo Vale Lo de F5 Va por mí también No, en plan Ya ha cambiado Vale, vale Ya hemos vuelto Ya ha cambiado Vale Solamente le he dado A confirmar el cambio de título Y esto casi peta Dios mío A ver cómo se ve esto Sabe de fósiles Ya está, perfecto Sí Uff, qué calor, de verdad Qué mal Bien, pues 12 minutos más tarde A ver, a ver Disculpad Voy a leer un poquillo el chat A ver Qué estáis comentando Porque es que este inicio Está siendo épico Yo ahora mismo Nevesu Lo he vuelto a perder No, no Y está en En mi imagen estaba así Como con la mano Está cometiendo una heridía La que se me está veniendo Veniendo, eh Ya está, ya está Creo que ya he vuelto Ya he vuelto Es que al principio Le cuesta un poco No os voy a negar Ay, a mí se me ha ido Oh, no La transmisión Y he perdido el chat, creo Yo os estoy viendo a todos Y estoy leyendo todo Los perdí y volví hasta yo Vale Ahora creo que está bien Estamos estables ya Creo que ya estamos estables Yo os diría que sí Mentalmente nunca Pero en cuanto al directo Estamos estables Yo creo que sí Creo que lo hemos logrado Yo creo que es posible De qué va este programa Vale Manu está en pregunta De qué va este programa Creo que es un buen momento Sí De Besu Después de todo este embrollo Que hemos montado De quererlo De presentar este programa Vale Este programa No es Crespación en la cocina Vale Ya lo hemos cambiado Ya lo hemos Lo hemos dejado claro Ahora mismo A ver Pues se nos ocurrió Que como somos un par de flipadas Y tenemos las dos en Animal Crossing Y hay un museo en el Animal Crossing Y os gustó tanto El paseo que dimos por Animal Crossing Que dijimos Oye Y por qué No hacemos una serie En condiciones De esto Pues yo creo que Exactamente Que podría ser Como lo más mejor Además Hemos unido fuerzas Y del mismo modo Que ocurre en Animal Crossing Que hay ciencia Y hay humanidades O sea Arte básicamente Dentro del museo Pues Hemos unido fuerzas Estas Dos partes De la divulgación Que a veces Bueno En divulgaciones también Pero en el mundo en general Siempre te preguntan ¿Eres de ciencias O eres de letras? Pues Me gusta aprender cosas Punto Se ha acabado Entonces es un poco Es un poco también Viene con Con esa intención ¿No? De unir Las dos cosas Y yo soy historiadora del arte Me llamo Alba Perdonad Que no me he presentado Que no se me conoce mucho General Pero eso Me llamo Alba Y soy historiadora del arte Entonces Eso Tuvimos esta idea Nevesu y yo De Jugar a Animal Crossing Y explicar cosas Y hacer divulgación En Animal Crossing Y traer gente Y eso Y traer gente Que sepa también Cosas que nosotras no sabemos Porque nos hemos encontrado De pronto Montando el programa Que como Pues tú sabes de esto No tía y tú Pues yo tampoco Pues tendremos que llamar a alguien Porque si no Y por eso Por ese motivo He estado hoy aquí Jesús De Reolid Hola Gracias Muchas gracias Por venir con este par de locas Hoy No Gracias a vosotras Sobre todo ¿Se le está oyendo? Sí Siendo yo lo negado Que no le oía No le oía Que me haya invitado Para el primer programa Pues puede ser la señal De que todo esté yendo Así Pero muchas gracias Muchísimas gracias a ti ¿Te has traído los apuntes De la carrera hoy? Sí Tengo todos mis apuntes Genial De hecho me traigo Estableza Libro ¡Ojo! Vengo con Con libro De fósiles Viene preparadísimo No como yo Que me he dejado el guión En otro cuarto Y voy a tener que ir ahora A buscarlo Yo lo tengo aquí al lado Yo lo tengo aquí al lado Puedo Ahora iré buscando Salvar La situación A ver Vamos a ver Hola Hola Nito Nito Gamer Hola Voy a hacer una cosa Voy a cambiar la escena Que ahora mismo se va a ver Toda mal Y la voy arreglando Y vais comentando Lo que vais a ver en pantalla ¿Vale? Vale Porque aquí Aquí qué tal se nos ve Cómo estamos de frame Nosotros estamos bien Hace frío Mira Es que mirad Qué guapas estamos Es que no es una fantasía esto Yo creo que sí Alba La acabo de perder ahora mismo Pero ahora la volveré a recuperar Quiero pensar Se me ha perdido Sí Te he perdido un rato Pero ya has vuelto Pero se me vuelve a oír Vale Porque yo he perdido El La imagen El directo Porque lo tengo aquí En la pantalla al lado Para poder ir Leyendo vuestros comentarios Hace una cosa Si no Saca como ventana emergente El chat Ya se puedes quitar En directo Y así puedes ver el chat A tiempo real Sin necesidad de ver la pantalla Pero eso Desde mi perfil Sí Desde donde estoy viendo Desde donde estoy viendo El directo La ruedita que hay Debajo del chat Ah Ventana emergente Efectivamente Efectivamente Vale Entonces cierro lo otro Y tengo el chat Ventana emergente Vale El problema es que Todo lo que haya Dicho hasta el momento Yo no lo he podido leer Porque no tenía el chat Pero ahora A partir de ahora Sí Vale Genial Disculpad Estamos aprendiendo Estamos Es que Todo esto es nuevísimo Es que es un despliegue De medios Que es que No se hace la olla El despliegue de medios Que estamos haciendo Para este programa Pues bien Os presento Bienvenidos a Exiola Esta es Mi isla Y como podéis ver Una de las primeras cosas Que os queremos enseñar Bueno vamos Totalmente ataviadas Para el momento Vente para acá A ver Yo estoy detrás De un Me pongo primer plan Un poco Porque si no No se me ve Y estaba yo detrás De un abeto Y Aquí estamos Estamos las dos Vestidas para Para darlo todísimo Hombre Como tiene que ser Quiero saber Como está capturando Pantalla Bien Teorema Pi Me he comprado Una capturadora Y me he comprado Una switch Y estoy capturando Una switch Vente Vente Vamos a hacernos una foto Y la ponemos Para la Para la miniatura Y ya la tenemos hecha Ah claro Venga A la de atrás saludamos Vale un momento Ay no Venga Venga Muchas gracias Dartis Por tu suscripción Fabulosísimo Venga Alba Te espero Estoy Estoy Buscando el saludo Te parece bien Te aplaudo Me parece bien Cualquier cosa que haga Me parece bien Venga la de atrás Ah bueno es que es verdad Vaya foto Saludar bien Una Dos Y tres Estoy sonriendo La vida real Ya está Ya te paro el upload Si ya está Ya está Ya está Correcto Genial Para decir una cosa Os voy a dejar Aquí hablando de esto De esta parte Que yo os estoy enseñando Para que Para que empecemos ya De una vez Porque vamos Veinte minutos tarde Como era de esperar Veinte minutos la virgen Y voy a buscar Y voy a buscar el guion Vale Que lo tengo en el otro cuarto Vale Vale de acuerdo Todo vuestro Yo ahora mismo regreso Vale Perfecto Voy a leeros Un poquito El chat Para ver Que se te siento Por aquí Entonces ¿Qué pasó Con el inventazo Del programa Alfa? Esto Quizás Yo creo Que para esta pregunta Necesitaríamos A Nevesu Voy a esperar A que vuelva Si la cosa No va como un churro No es escenio Bueno Sales con los ojos Cerrados en la foto Ah claro Claro Porque estaba Estaba aplaudiendo Bueno Nada Representativo Del inicio De este programa Obviamente Gran pregunta Y quizás Zeta nos pueda contar Más Exactamente Exactamente Que se presente Bien Jesús Claro que sí Jesús Por favor Preséntate Que nosotras ya nos hemos Presentado ¿Qué interacciones En eso? Bueno Casi todos me Conocen ya Pero para los que no Pues Soy Jesús Reolid Del canal de YouTube Reolid Geology Y bueno Básicamente Hablo de geología A veces Y cuento Cosas Que no sean Lo típico Que no voy a hablar De que es un mineral O que es una roca Pero Sí cosas más interesantes Es decir ¿Dónde se encuentra La geología En la vida cotidiana? Como por ejemplo En un juego Como Animal Crossing Porque algo de geología Va a ver Claro Así que bueno En esa etapa A ver que Que tal Y bueno He visto también Que has tenido Tus encuentros Con el humor Con el mundo del humor ¿Verdad? Bueno Más bien El mundo del humor Se encontró conmigo Pero Sí Básicamente De hecho A ver Esta Nadie sabe nada Fue lo que hizo Que me acabase Animando A subir cosas Porque No sé por qué Eso cayó en gracia Cuando yo Estaba intentando Hablar de piedra Pero Pero bueno Gracias a Dios Funcionó Y mira En esto estamos Ya estoy Ya he vuelto De hecho Yo estaba hablando Con mi madre Que iba a hacer Este programa Y le he dicho El invitado de hoy Es El geólogo Que De nadie Sabe nada Y mi madre Emocionadísima Como no podía ser De otra forma Hombre Pero es que Además Además Es que Hizo Una de 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 las De las Actuaciones Que A mí realmente Siempre me había llamado La atención De verdad Es el tema De las piedras Del riñón O sea Es que Es poca broma O sea Es que yo también Cuando él le dijo Dice Dios santo Hay gente Que tiene las mismas dudas Que yo Sí Pero Y lo peor Es que sigo Detrás de una piedra Es decir Si hay alguien En el chat Que tenga una piedra En el riñón Que me la envíe Por favor Porque quiero hacerte Una lámina delgada Y te enviaron La piedra Al final La lograste Mira que he hablado Con la chica Lo que pasa Que por lo que sea El mundo Después de aquel momento Se volvió Un poco extraño Y a lo mejor Las prioridades De la gente No están En mi La piedra Claro Una cosa es El hack Del momento La emoción Pero Luego pues No es tan fácil Claro, claro Comprensible Pero bueno Yo llevo Somos pan de nadie Por acá Dicen Por el chat Dime ¿Perdón? Que Estabas intentando Hablar Y yo te he cortado Ah, no, no Era un chiste malísimo Y pasó Ah, vale Y ya estabas Estabas haciendo Ver que No existe Nunca Se hizo De chiste No No Bien, bien Pues si queréis Vamos empezando Por aquí Entiendo que Se estaba Se estaba Presentando Jesús ¿Verdad? Exactamente Habrá que decir Lo típico De De las suscripciones Y las cosas ¿No? Bueno Por supuesto Si os gusta Este contenido Tan atropellado Que estamos Haciendo hoy Y queréis Verlo más fluido En futuras ocasiones Podéis suscribiros A EstenioTV Y tendréis Muchísimos Muchísimos Beneficios Como por ejemplo Un montón de emotes Súper chulos Para que cada vez Que pase algo bueno Podéis poner Gente A pangolines Aplaudiendo Que eso siempre está Muy bien Y pues bueno Habéis invocado A Nevesu rezando Mientras Estábamos intentando Arreglar los fallos técnicos Que por eso Y gracias a eso Los hemos solucionado Hombre Por supuesto Por supuesto Además Tenemos un Discord Exclusivo Para suscriptores Al que le estamos Dando bastante caña Tenemos Un canal Solo para pajaritos Otro canal Para astrofotos La gente está Dándolo todísimo La culpa de Alberto Siempre Que como Se le calienta la boca Le calienta la boca A todo el mundo Y terminan saliendo Cosas súper chulas Y lo mejor de todo Es que la mitad De todos Los beneficios Que tenemos De las suscripciones Las vamos a donar A la Asociación Española Contra el Cáncer Cosa que Estad atentos Porque Estamos preparando Cosas Chulas Respecto a eso ¿Vale? Yo solo lo digo Y poniendo boca chancla ya Pero estamos Haciendo cosas ¿Vale? Y ya está Yo creo que podemos empezar ya Después de media hora casi Sí, creo que Que ha sido un buen calentamiento Un buen inicio Ya ha llegado todo el mundo Que eso siempre está bien La guardia de Sócrates En el canal Pues sí Ya podríamos ir empezando A ver Que yo estoy aquí parada también Bueno Aquí lo que tenemos Aquí yo lo que me monté Porque esto es decoración Esto del juego No lo trae Esto lo hice yo Porque me pareció bien De hacerlo Tú puedes Modificar el terreno En Animal Crossing Entonces se me ocurrió Digo pues hago un hoyo Y hago aquí como Un de esto De excavación ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando Jesús vio esto Y me dijo A ver Voy a contarte Todas las cosas que hay Lo primero que dijo Al verlo fue A ver Fue como A ver Este juego de que va Que hay un trilobite Y un cráneo de dinosaurio Junto Eso no puede ser Es todo decoración Está todo puesto Esto en realidad En el juego No salen así los fósiles Los fósiles en el juego Salen como A ver De hecho creo que tengo Uno aquí abajo Salen como un hueco así Entonces tú Escarbas el hueco Con la pala Y te sale un fósil Que puede ser cualquier cosa Mucho más realista este Exactamente Te sale el fósil Tú lo llevas al museo Y en el museo te dicen Pues es esto Y ya está Y entonces se transforma En aquello de allá Porque aquello de allá Es como el objeto Que tú te guardas En el bolsillo Exactamente Y luego aparte Si lo colocas bien Entonces ya se transforma En el fósil real Bueno real Dentro de animal fósil Obviamente Que Claro que es como El trilobites este Que estamos viendo El trilobites ya está Exactamente Ese trilobites Y por qué motivo Por qué motivo No podrían estar Estar todas estas Es verdad Bueno pues porque Vivieron en dos eras Bastante diferentes Es decir Los trilobites Se extinguieron mucho Antes de que Empezase a ver Dinosaurios Por el mundo De hecho Hubo una mega extinción La extinción del Pérmico Al Triásico Que es la extinción Más grande Que haya habido nunca Que acabó con los trilobites Y propició Que saliesen los dinosaurios Pero nacieron los dinosaurios Hasta que no hubo Otra extinción A mediados del Triásico No fue que empezara Es decir Hubo dos extinciones Entre medias De los dos bichos Casi no La gente preguntándome La gente preguntándome Por los permisos Para hacer el boquete Soy la alcaldesa De este pueblo Hago lo que quiero Bueno pues si queréis Vamos yendo Al museo Esto era simplemente Porque lo vierais Porque bueno Para las excavaciones Porque está muy bonito Claro que no salen No salen tal cual Sino que hay que ir Haciendo boquetillo Dí Jesús Pero me parece Muy chulo El que no sea Coger un fósil Y simplemente Tengo un fósil Sino tengo que ir A llevarlo a una persona Que sabe Que de hecho Es lo que habría que hacer En la naturaleza Y me he encontrado Este fósil Aleatoriamente Porque puede pasar Que estés por el campo Y me he encontrado un fósil Y decir Oye voy a llevarlo A la universidad O a un museo Y que te digan Si tiene un valor Más que nada Porque un fósil En lo alto De la chimenea De una casa No tiene Sentido ninguno Mientras que Si se lo lleva Alguien Pues puede ayudar A la gente Que a la gente Una cosa nueva Y si no una cosa nueva Pues una cosa Que ayude a caracterizar Pues las condiciones Que había en un sitio O la edad De un tipo de roca Es decir Siempre Va a ser más útil Entonces Claro Es como Es como Es como el fósil Este Bueno El trozo de ámbar Que apareció Con la cola De un raptor Que la gente Se volvió loca Que eso al parecer Apareció en un mercado Que lo estaban vendiendo En un mercado Y encontraron allí La vaina esta Lo que pasa también Es que Mira por ejemplo En este caso Los fósiles Que se encuentran En este juego Estarán removilizados Porque los sacáis Con una pala Están en la tierra Normalmente un fósil Va a estar en roca Y en esa roca Viene mucha información Que nos es interesante Es decir Esa roca Va a tener Unas determinadas condiciones De tamaño de grano De tipo de grano Que nos van a decir Si el entorno Era más húmedo O más frío O más cálido Toda esa información Incluso información Sobre el propio fósil Si ha sido más transportado O menos Se pierde Si el fósil No está en la roca Es decir Si alguien dice Me voy a llevar este fósil Y luego Incluso lo llevo A la universidad O al museo Ha perdido Mucha información Porque no está en el sitio En la posición En que se encontró Entonces Ya aprovecho por aquí Si os encontráis Alguna vez Un fósil Pues lo mejor Es echarle una foto Y enviársela a alguien Coger las coordenadas Del punto Y después se puede volver Con un especialista Y estudiarlo juntos Yo Gracias a gente Que ha hecho cosas así Hemos descubierto Por ejemplo Que hubo unos primos De los dinosaurios Aquí en Granada Que no se conocían Y fue gracias A un excursionista Que encontró Una costilla De un otosaurio Y fue tan bueno Que nos contactó En vez de llevársela Y guardársela En su casa De hecho Weeping Angel Acaba de Sí que digo Weeping Angel Acaba justo de preguntar Que si te encuentras Un fósil A quien hay que llamar No hay que llamar A los cazofantasmas Pues depende De donde te lo encuentres Pero siempre va a haber Alguna universidad Cerca Hombre Normalmente Lo suyo sería Contactar Con una facultad De geología Que es donde están Los paleontólogos Pero Puesto que es geología En el caso de España Hay muy pocas facultades Pues siempre se puede Intentar llamar A cualquier universidad Porque habrá Alguien de medio ambiente O algún biólogo Que ya te pueda Poner en contacto Y si no Pues yo tengo Una dirección De correo electrónico En una página web Me escribes Como lo envías Por Instagram O por O por Twitter Y al final De hecho Mola Al final Podrás encontrar Alguien que esté Cercano De hecho Nos han comentado Antes Que en la Gamecube Sócrates Mandaba el fósil O sea Tenías que mandar El fósil Por correo Sócrates no lo identificaba Lo identificaba Una universidad externa Un laboratorio Exactamente Entonces ahora Ya Sócrates Claro Ha pasado el tiempo Y ahora es más pro Y es capaz de identificarlos El solo Pero antes Es increíble Pero Sócrates Es muy sabio Porque no solamente Te identifica Los fósiles También te identifica Y te dice Si la Dino Te ha timado Es verdad Las obras de antes Que a mí me ha timado más de una vez Hay que decirlo Luego te pasó Nagi A mujer Que sepas Cuáles son las buenas Pero si hablaremos Otro día No ya lo sé Pero eso yo O sea Sé que hay una guía Pero yo es como Voy a ver Si realmente lo sé Ya son nimiedades Nimiedades Y me acabo quedando Con obras Falsas Solamente porque No quiero consultar La guía Pero en fin Dicho esto Joanes Jarondo Pregunta ¿Pero hoy en día No hay bichos Muy parecidos A los trilobites? No A ver Hay Bueno Físicamente Sabemos que hay Una cosa Que es la evolución Convergente Hay bichos Que aunque hayan tenido Una historia Filogenética Es decir Que sus familiares Sus ascendencias Completamente distintas Al final Tienen una forma Similar Si nos ponemos así Salvando las distancias La forma de un delfín Y la forma de un tiburón Se parece mucho Y uno es un mamífero Y el otro es uno De los peces Más antiguos que hay Entonces ¿Qué pasa? Ahora existen unos Cangrejos Que se llaman Cangrejos Herraduras Alguna gente Como cacerola Uy Espera Espera Alba Sígueme Que yo tengo en la playa Vente y los vemos Ah claro Pues ven Ve hablando del cangrejos Herraduras Mientras que vamos A ir a buscarlo Si es que tengo uno Montado aquí Pues eso Que es un Un bicho Que existe En la actualidad Pero que no está Es decir Es que tampoco Quiero hablar mucho Meterme en grupo Porque no estoy seguro Hasta que punto es Nada Solamente Para que nos hagamos Una idea Claro Un crustáneo O algo así Pero no está Emparentado con los trilobites Que de hecho Tienen una filogenia rara Casi más cercana A la de los Arácnidos Que a otra cosa Aquí tengo Un par de cangrejos Herraduras Que cuando Interaccionas con ellos Se dan la vuelta Si mal no recuerdo Creo que están Emparentados Con los Quelicerados O sea Con Con la parte Más de arácnidos Ve de hecho Lo está diciendo Custodian ahora Que un Quelicerado Aquí los tenéis Para que los veáis Esto es lo más cerca Que lo puedo poner Ahora mismo ¿Vale? Para que los veáis Que son súper monos Me hace mucha gracia Además Si interaccionas Con ellos Alba Se pone Se pone panza arriba Y le puedes ver Todas las patitas Ah Míralo Y Y que se da la vuelta Pero ya digo El tipo de segmentación Que tiene el cuerpo Y todo eso No es exactamente igual Aquí Tiene Otras que recuerdan Que se parecen Pero Pero no Pues Neveso Nos guías Hacia el museo ¿No? Sí Os estoy llevando Os estoy llevando Al museo Porque como Tengo montada Una exposición Al aire libre Pues yo creo que Ahí podemos hablar De cosas Porque claro Hacer exposiciones Al aire libre Tal y como yo Lo tengo ahora mismo Es muy peligroso Porque tengo un fósil Al aire libre En plena nevada Así que vamos a decir Que es una réplica ¿Vale? Que no es el fósil real No porque el real Está dentro del museo Claro Todo esto son réplicas Claro Así lo podéis No se puede ver entero Porque es enorme El bicho ¿Vale? Claro No Estoy intentando Con la cámara Pero no hay manera No, no No hay forma No hay forma De verlo completo La única forma De verlo completo Es irme casi fuera Si pones el modo Fotografía Neveso No Aún así tampoco Solamente Aquí Es la única forma Que se vea La parte de arriba Con paleta Es que es un bicho enorme De hecho lo tengo puesto Porque es enorme Y cuando vienes en el avión Se ve entero Y me mola un montón Qué guay Aún así No está totalmente a escala No, fíjate Con las personas Sería aún más grande Sí Aquí lo veis Comparado con el tamaño De nosotras Y aún así Sería muchísimo más grande Y ya no entra O sea Bueno El tema de las escalas En Animal Crossing Mirad la fuente esta O sea Claro Realmente esta fuente Sería en miniatura Si fuera una Escala real Pues bueno Alba ¿Qué tal si nos cuentas Algo del tema De exposiciones? Porque yo tengo Esta montada aquí Que la tengo montada Muy a propósito Porque sé que el tema De dinosaurios Pues a la gente Le gusta mucho Y precisamente por eso Tengo aquí De hecho Aquí tengo otro Tiranosaurio Y aquí fuera Tengo un Triceratops Y tal Y tengo todo Dinosaurios related Claro Porque esto es algo Que vende Hoy en día Vende El tema Dinosaurio No lo he dicho al principio Soy historiadora del arte Así que Cosas científicas Como tal No puedo aportar Pero Pero sí que puedo Aportar temas De mitología Temas que tengan que ver Con la cultura En general Y es que Los dinosaurios Y los fósiles En general Pero voy a hablar más De dinosaurios Ahora mismo Tienen un gran peso En nuestra cultura pop Contemporánea En el siglo XX En el siglo XXI Ha habido un boom De los dinosaurios Bastante importante Y a qué se debe esto ¿Qué se debe? Pues he estado investigando Leyendo y tal Y he encontrado Bibliografía Que menciona Que los dinosaurios A finales del siglo XX Y en el siglo XXI Producen una fascinación Similar a la que En épocas antiguas Producían los dragones Que a mí Este paralelismo Me parece una pasada ¿No? Porque En momentos En los que la ciencia No estaba tan desarrollada Pues como que Se imaginaban Criaturas fantásticas Criaturas que han terminado Siendo mitológicas ¿No? Y que creaban Muchísima fascinación Entre la población Unas de estas criaturas Fantásticas Que todo el mundo conoce Son los dragones Que en la tradición europea Han tenido consideraciones malignas Y de peligro Cosa que En otras tradiciones Como por ejemplo En la China No ha sido ¿No? Porque en la China Los dragones Tienen una significación Mucho más positiva Como un poder creador Y ordenador de los cielos Llegando incluso A ser emblema imperial Pero En la tradición europea Sí que han tenido Estas consideraciones Más malignas Que es algo que Bueno Extendiéndonos ya A nuestros días Podemos ver Pues por ejemplo Juego de tronos ¿No? Todo este Este tema De los dragones Pero bueno No me extiendo Mucho en esto Que tiene que ver Todo el tema De los dragones Con los dinosaurios Pues bueno Podríamos decir Que los dinosaurios Son la vertiente científica De toda esta Atracción ancestral Por los dragones Diríamos que Esta fascinación Por estos seres colosales Se mantiene Pasándose por el tamiz De la paleontología Pasándose por el matiz De la ciencia Con lo que Esta vertiente científica La paleontología Le da respetabilidad A todo este asombro Es decir No estamos asombrados Por algo Que es puramente Fantasioso Que es puramente Mitológico Sino que Estamos fascinados Por algo Que verdaderamente Existió Y que tenemos Pruebas De que esto existió Y podemos investigar Cómo fue En realidad La vida De estos seres Y esto Pues es todavía Más potente Porque Si tú te imaginas Un ser fantástico Pero no puedes Asegurar Que haya existido Pues bueno Se te queda En la imaginación En la cultura popular Etcétera Pero si realmente Puedes demostrar Que eso existió Pues es como Muchísimo más potente Y bueno Uno de los ejemplos Más evidentes De toda esta fascinación Por los dinosaurios Es la saga Jurassic Park Que bueno Que todo el mundo La conocemos Y Hoy llevo yo La gorra De Jurassic Park Luego os la dejo En Twitter Si queréis El diseño Que lo hice yo Yo os lo dejo Luego en Twitter ¿Lo hiciste tú? Sí, sí Estoy diseñando el diseño Pero bueno Eso hablando De dinosaurios Pero también Hay otros animales Prehistóricos Que han dado pie A muchos seres Mitológicos ¿Verdad? Jesús Pues sí Bueno Estaba viendo Que ha puesto aquí Custodian Sobre los dientes De tiburón Y cuando se encontraban Los llamaban Glosopetria Que eran lenguas fósiles Porque se pensaban Que por la forma Que tenían Lenguas Es decir Siempre ha habido Pero bueno Es que hasta que no avanza La ciencia Sobre todo A nivel de biología Sobre todo Con cubier ¿No? Que empieza a ser A ser más sistemático Hasta ese momento Funciona mucho El pensamiento Mágico Entonces Tuve una Por ejemplo Las huellas de dinosaurios De la Rioja Se pensaba Que le había hecho El caballo de Santiago Es decir Una huella De un terópodo De una cosa así Pensaban que le había hecho Un caballo Pues bueno Pues de sonido Mágico ¿Por qué no? Pero Me da De caballo Pero Claro Poco a poco Conforme avanza El conocimiento Pues se pasa De De cosas Como por ejemplo En la isla griega Que había elefantes Enanos Pues como El cráneo De los elefantes Y de los mamús Tienen una Cosa En mitad De por donde va la trompa Pues pensaban que Era porque tenían Un solo ojo Pues la leyenda Del cíclope Este que sale En la odisea Viene de ahí Esa isla griega En la que habían encontrado Los restos La leyenda del gripo Que ahora están Como muy europeo Y están emblemas De algunas Casas durante la edad media Viene en realidad De Mongolia Y se piensa Que está asociado Al descubrimiento De De fósiles De protoceratops Que es una cosa Parecida a un triceratops Básicamente un bicho Con pico de loro Pero claro Con una Gora Con esta cresta Que tienen los triceratops Que pues pensarían Que eso era la ana O algo así Pues ya está Pues un bicho Que tiene como forma de león Que tiene pico de pájaro Pues ana Tremenda fantasía Sí Lo que sale Pero es que Ahora lo tenemos Muy interiorizado Porque hay dibujos Hay juguetes Hay todo Pero si tú te encuentras El esqueleto De cualquier dinosaurio Pues es que Es lo que estaba diciendo Alba Te hace volar La imaginación Tiene muchísimos dientes Cuernos Pincho Pues ya está Pues parece lo que alguien Se ha inventado La magia de ser real De hecho Si miras Bestiarios medievales Aparecen bichos muy raros Que son animales Que existían De verdad O sea Los podían ver En aquel momento Lo que pasa es que No en la región Por ejemplo Elefantes O leones Que si tú ves pinturas De la península ibérica Por ejemplo Medievales Que representan a leones O que representan A elefantes Pues son como Bichos muy raros Que hoy en día Diríamos Sí, pero realmente Esto es un elefante Pero es que probablemente El pintor jamás en la vida Había visto un elefante Porque no había Elefantes en su región Entonces imagínate Animales Extintos Que habían encontrado Pues fósiles por ahí No sabían ni No podían llamar a nadie Y decirles las coordenadas A nadie Si encontraban un fósil En aquel momento Tan fácil como Describirle a una persona Que no lo haya visto nunca En plan de Hazme un dibujo De un pangolín O de un ornitorrinco Y a ver Qué monstruosidad Te dibujas A ver qué sale ¿No? Exacto Pero es que son Sí, sí, sí Es realmente así Qué fantastía Qué guay Bueno, pues ¿Qué tal si entramos En el museo? Venga Sí Sí, sí, sí Sí, sí Bueno, contaros Que aquí en el museo Tenemos también Unas placas Con información Para que la gente Sepa qué exposiciones Son las que tenemos Que tenemos bichos Tenemos un acuario Y ya iré moviendo Estas cosas Y ya Pues ya Que tengo cuidado Todos los detalles Tengo cuidado Todos y cada uno De los detalles Que se me había Desconectado el mando Me gusta Tiene cuatro salas Actualmente Tiene un acuario Tiene una parte De bichos Aquí abajo Que tiene los fósiles Que a mí me gusta muchísimo Que para adentrarte En la parte de fósiles Tienes que bajar Al sótano del museo Me parece como Muy fabuloso Nunca le había De importancia a ese hecho Pero sí, sí Y aquí arriba Que abrieron nueva La galería de arte Que ya vendremos Vendremos la semana que viene ¿No? Yo creo que la semana que viene Abrimos ya Sí, la semana que viene Ya venimos, sí Madre mía Pues vamos para adentro De la sala de los fósiles Que además han puesto Un amonite Que me parece como Muy acertado Poner un amonite Porque creo que es El fósil Que todo el mundo Reconoce Cuando ve Sí Sí, sí, sí A mí me encanta El museo En New Horizons Me parece una maravilla Está fabuloso Un dato Anecdótico En casi todos los museos Ahí está la costumbre De poner los amonites así Que es al revés De como vivían Es decir Nunca los pone en posición De vida Ahora veremos Si aquí Porque Claro Jesús nunca ha visto Cómo está Bueno Spoiler Se lo ha visto Porque yo se lo he mandado Pero Él en realidad Hasta entonces No había visto Cómo está Ubicado En la parte del museo A mí me gusta muchísimo Porque además Se empieza aquí Con una luz Floreciente En un único punto Donde todo demás Te pones Y eres como Como la mejor Del mundo aquí Porque está representando El primer ancestro El primer ancestro común De todos los seres vivos También conocido como Luca Entonces A medida que vamos a ir andando Si os fijáis Esto se va a ir ramificando Porque lo que nos está mostrando Son las ramas En las que va a ir apareciendo La diversidad De De la vida Básicamente Entonces pues vamos a ir Poco a poco Algunos fósiles Como se ven chiquitos Tengo preparado por ahí Unas diapositivas Para que podáis verlo mejor De acuerdo Y bueno Vamos a ir hablando Poco a poco De De esto Para que Para que la gente Se vaya enterando Un poquillo Vamos a ir haciendo Una visita guiada Por el Museo de Animal Crossing ¿Qué os parece? Una maravilla Bien En esta primera sala Según he estado Más o menos Informándome Y viendo los ejemplares Que hay Pues está sobre todo El cámbrico El devónico Y el carbonífero Son los que al menos Veo que Al menos tiene más Más representación Está todo un poquillo Sobre todo aquí Al principio Que aquí se ve Ese churro Que es Que simboliza Una bacteria Esto de aquí Entiendo que simboliza Una bacteria Que es simplemente Un vacilo ahí Y ya está Y no tiene más Luego Por aquí Por este lado Esto Aquí por este lado A ver si puedo poner Un poco más Más cerca En esta parte De aquí Uh Gracias por el host Por aquí Pues ya hay Una cosa un poquillo Más compleja Que tiene como Es un Un coco Aquí todo juntito Hay unos hongos Una medusa Y ahí va apareciendo Algunas cositas Que no tienen por qué aparecer En esa En este momento Especialmente Es que está como Un poco mezclado Jesús Esta parte Yo necesito que Me ilumines Un poco más Con esto Porque aquí Sobre todo En principio Es un quilombo Creo que lo que han Intentado poner Es un poco Como la diversificación ¿No? Del árbol De la vida Entonces Distintas ramas Pues lo que parece Más hongo Aparece por ahí Una medusa Pues supongo que Es la aparición Del almidario Luego Lo arzó Un poquito Más adelante Y por el otro lado He visto que estaban Las bacterias Y supongo que Serán Bueno Y las plantas También están en ese lado Sí De hecho Las plantas Quedan relegadas A esa rama De ahí Ya no vais a ver Más plantas En la parte En este museo Que no sean Plantas Actuales Entonces yo creo Que va un poco Por ahí De hecho Parece que La evolución De los vertebrados Es esa rama Verde que hay Hacia la derecha ¿No? Que se ve allí La cabeza De un duplo Zeus Sí Aquí por la derecha Tenemos vertebrados Y cordados En general Y por el otro lado Tenemos invertebrados Porque aquí ya llegan Los insectos Y el calamar Y tal Pues sí Tiene pinta de ser eso Por aquí Marc Miguel Ángel Dice Llamar Paco Primer ancestro Común ancestral A Luca Lo puso alguien En Twitter Que no recuerdo Y me encantó Claro Pero porque Se llama Luca Se llama Luca Porque es Last universal Común antecesor Son las siglas De Él dice Que debería llamarse Paco Primer ancestro Común ancestral Sería Paca Claro Sería Paca Que sería todavía mejor De hecho Hay varias hipótesis Hay gente que dice Que Luca No existió Que sería Lucas Porque no me recuerdo Que era la S Que era como De distinto grupo Luego está Loki Que se supone que Del que defendemos Nosotros ya una vez Independizado De la Ya no va No de las que no bacterias No va Del otro tipo de bacterias Que justo me leí un libro De eso hace poco Hay distintas hipótesis Todavía no está claro Si de verdad había Un antecesor común O en realidad Salimos de varias Orígenes de la vida Que se estaban dando Simultáneamente Y al final Somos como una combinación De las tres grandes ramas Que había Loki como El dios nórdico ¿No? Sí Que me parece Curioso La gente se flujó Pero se lo pusieron Porque encajaba Porque era No recuerdo exactamente Para qué están las siglas De Loki Pero era como Por eso Y porque se había encontrado En un sitio en Noruega Que se llamaba Loki Y porque Eran unos fósiles Un poco engañosos Y digo Polín Que bien hilado Como ya ves Madre mía El rey de las palabras Sí, sí, sí Qué fantasía Bueno, por aquí Ya os comento Por aquí es En esta parte más Del tema del Cámbrico Pero está La Monite Está el Trilobites Está aquello del fondo Que no sé si está En esta pantalla O en la siguiente Creo que es en esta Está el Trilobites Y ahí está El Anomalocaris Que yo la lié En el último directo Hablando del Anomalocaris Por favor Jesús Hablando del Anomalocaris Porque yo la lié Muchísimo la otra vez Con suerte Jesús Para salvarte Yo no sé En qué consistió Esa liada Me equivoqué Me equivoqué De tiempo geológico Directamente Lo puse en otro sitio Dije No, esto es De la fauna De Viacara Y me quedé tan pancha Bueno Pero es que No es Un error Tan Tan raro Como te pueda parecer Bastante común Porque siempre Siempre que se habla Del origen de la vida Es como Viacara Y Viacara Que son como Los dos afloramientos Viacara Anterior Pero hay mucha gente Como que Lo mezcla Pero este sería En concreto Del de Viacara Es decir Cuando se Ocurre una cosa Que llamamos La explosión Cámbrica Al principio Del Cámbrico Había muchos gases Y pusieron Un mechero Muy cerca Que no No es eso La La explosión De raya Y se van ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué ha pasado? A mí me parará Pero no Es básicamente Porque hubo una radiación De vida Brutal Es decir No es Exactamente El origen de la vida Ya sé Que se conoce La vida De antes Pero en ese momento Fue como Vamos a probar Todo lo posible Y surgieron Casi Bueno Todos los grupos Que existen En la actualidad Es decir Pues todos los invertebrados Y los primeros Cordados O protocordados De los que luego Saldrán los vertebrados Y un montón De formas más Que no llegaron Es decir Que fueron grupos En sí mismos Y desaparecieron Y entonces Pues se llama Estación cámbica Por eso Porque hubo una gran radiación De formas de vida De las que luego Las que fueron funcionando Son las que Han ido llegando Hasta nuestros días Después de mucha evolución Yo tengo Una duda No sé si la habrán Dicho Habrán canjeado Pedrolos Pero yo creo que es importante Porque igual No se han dado cuenta Has utilizado la palabra Radiación En tu explicación Aquí hay demasiado físicos En escenio TV Entonces nos conviene Explicar La otra acepción Que tiene radiación Cuando hablamos De evolutiva Bueno pues A lo que me refería Es cuando tenemos Un núcleo atómico Que está liberando Distintos tipos De partículas Que pueden ser Esa no 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 Como Radiar Como puede Radiar Un radiador Que está emitiendo calor Que está Pulsando un abanico De posibilidades En este Caso Pues Es que claro Se entiende muy bien Con lo de explosión Y que saltan vidas Para todos lados Y radiación Pues lo mismo Imaginaros que Hubiese un radiador En el centro Que fuese la vida Y va saliendo calor En forma de Distintas formas de vida En los fondos De los fondos marinos Dice Laura Dice eso En el pasapalabro En el pasapalabro Estaría bien Porque no todo el mundo Conoce radiación Claro La palabra radiación La gente la conoce Sobre todo En el tema de física Pero cuando en biología En evolución Se habla de radiación Se refiere precisamente A eso A una diversificación Masiva De nuevas formas de vida Y eso Mucha gente No lo sabe Y eso está bien Habría que Saber palabras Habría que entender Radiación Pues en el mismo sentido Que radio Como los radio De una bici O el sistema Radial Que tienen algunas ciudades Como París Que tiene un centro Y a partir de él Sale una diversificación De calle Es decir La Puerta del Sol Tiene una distribución Radial Desde ahí sale Un montón de calles En forma radiada En ese sentido O sea Ves todo el mundo En el chaval Yo no lo sabía Por eso he canjeado Yo los pedros Por vosotros Porque yo sabía Cuando he utilizado La palabra Y digo Es el momento clave Para explicar esta parte Pues esta sería La parte del cámbrico Y luego sigue Un poquito más por aquí Bueno Aquí Esta piedra Gris En la que no se ve Absolutamente nada Esconde un fósil Bastante importante Aquí A ver si soy capaz De pronunciarla A la primera ¿Vale? Millo Kun Mingia Que este he estado yo Leyendo un poquito Y al parecer Se habla de que puede ser El vertebrado Con unas comillas enormes Más antiguo Que se conoce Pero hay dudas todavía De si es vertebrado O no Al menos por lo que yo He estado leyendo No sé si Se ha llegado ya Algún tipo de conclusión Desde la última vez Que lo leí O no Exactamente Aquí dice custodio ¿Puede ser el primer cordado? Por lo que yo he estado leyendo Sí Se considera De los primeros Y que no se ve Se ve súper chiquito Porque mide 28 milímetros O sea Menos de 3 centímetros Por eso ahí No se ve nada Voy a ver si puedo Utilizar A ver un momento Si pongo el modo foto A lo mejor lo puedo poner Más cerca Igual sí que puedes aumentarlo A mirarlo Ahí se ve Ojo Se ve perfecto Bueno se ve perfecto Se ve ahí Está chiquito Se ve como un contraste En la roca ¿Vale? No se ve tal cual Es que claro Imaginaos La dificultad De que esto fosilice Y la dificultad De que esto se encuentre Es muy 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 chiquito Es muy muy chiquito Se ve como una manchita Exactamente Es como hay un contraste En la roca De hecho Este tipo de fósiles Como el que hay Al otro lado Del anomalocari Que se ve un poco mejor Muchas veces Son directamente Como una especie De impresiones Y de precipitación De algunos óxidos Es decir Cuando tienes invertebrados Hay algunos Que tienen un esqueleto Que se convierte En roca Es decir Pues si tienes Una monita Su concha Ya es carbonato cálptico Entonces ya es una roca Es más fácil Que se conserve Pero si tienes Que no tienes esqueleto Solo tienes un exoesqueleto Y ese exoesqueleto Es Pues de queratina O de quitina Pues necesita Mucha Mucha suerte Para que se conserve Unas condiciones excepcionales Que es lo que se llama Fossil lagestate Un palabra así En alemán Pero que significa Como conservación excepcional Y son cada Bueno Pues son rayas en el agua Son excepcionales Pero son las cosas Que no al final Permitió Pues encontrar Bichos tan antiguos Prácticamente completos No han permitido encontrar Plumas de dinosaurios O incluso haber descubierto El color Que tenían algunos dinosaurios De las que se han conservado Fue una moleculita Pero ya me digo Pues poquísimo Normalmente lo que tiene Es cosas Que si no tienen mucho ojo Dice Una piedra Claro Claro Dice con razón Los fósiles son auténticos tesoros Exactamente Porque Converarlos Súper complicado Y de hecho De cada país Es decir Que conservarlo Es conservar Nuestra identidad Es decir Volvemos Va a sonar un poco de chapa Pero si la gente Se queda con esto Llevárselo a la casa De uno No sirve de nada Es decir Le estás robando Información Y le estás robando Patrimonio A la gente No lo dejo Pues sí Ya de aquí Así que siempre Llamar a una universidad Y a un experto O a Sócrates Llamada a Sócrates Sócrates Ya de aquí De esta sala Por ir cerrándola Porque aquí Solamente con esta sala Podríamos estar Como una hora completa A mí me gustaría Pero vamos avanzando Sí, sí Tenemos que ir avanzando A mí me gustaría Resaltar a Cantostega Porque es realmente El punto clave Donde cuando estás estudiando Movidas de evolución Hay como un antes Y un después Aquí está el fósil De Cantostega Y si no lo he dejado Mal puesto Si yo hago así Exactamente Si yo hago así Debería verse Ahora La diapositiva Que tengo preparada Con la Con Con una representación Ya dibujada De cómo sería Cantostega Y un meme Que a mí me parecía Precioso Porque claro Estamos hablando De que son los primeros Los primeros tetrápodos Que están saliendo A respirar aire Aire de fuera El plástico Está hecho De dinosaurios Yo ahí discrepo Ligeramente Porque la gran mayoría De 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 petróleo No es de dinosaurio La gran mayoría No todo No se puede No puede haber dinosaurios Vaya Si hubo un dinosaurio Que fue nadando Hasta donde se forma El petróleo Y se abogó allí Pues mira Pues igual Pero Es como decir Que el fondo Del océano Está lleno De gente Del Titanic Hombre Un porcentaje De Pagados en el Titanic Habrá Pero Hay mucha más mierda Que otra cosa Como mucho El espinosaurio Pero otro también Solo tendría que haber llevado El río para abajo ¿Sabes? Es como El petróleo Es plan Incrível Estas cosas que comen Las ballenas Pues eso Pero mucho Y acumulado En el fondo Exactamente Pues eso Era simplemente Enseñaros Lo que estaba aquí A Cantostega Y que si os fijáis Desde por aquí Se separa Cantostega Y por aquí Hay una rama Que nos lleva A la siguiente sala Aquí dejamos ya Los tiburones Que tenemos ahí Una mandíbula De tiburón Que parece una monite Que yo la primera vez Que lo vi Pensaba que era una monite Pero no Es la mandíbula De un tiburón De este hablamos En el especial Que hicimos Del primer especial De Animal Crossing Que estuvimos hablando De este tiburón Estuvimos flipándolo fuerte Entonces Para no repetirlo Porque lo tenéis allí Pues bueno Lo completáis Con aquel día Que además pusimos Imágenes De como era el bicho Diferentes representaciones De como podría haber sido El bicho ¿Vale? Porque el helicoprion Ha tenido muchas representaciones A lo largo de la historia Porque no se entendía muy bien Dónde iba eso colocado Y bueno Pues vamos a seguir esta rama Y nos vamos a meter Directamente En el mesozoico ¿Qué Os hace o qué? A mí me encanta De hecho yo me quedaría a vivir ahí Pues vamos para allá Que os tengo que explicar un poco Cómo está Cómo está organizada la sala Porque es importante Bien Llegamos justo aquí Aquí si os fijáis De nuevo Empiezan a abrirse Más ramas Tiene una rama Que va directamente Hacia la derecha Que ahora veremos Y aquí a la izquierda Si os fijáis Hay un montón de ramificaciones Porque No todo lo que hay En esta sala No todo lo del mesozoico Son dinosaurios Puedo hacer un inciso Porque estaba leyendo El chat Y he visto que Weeping Angel Lleva preguntando muchas cosas Y nos la hemos respondido Ay la pobre Pero como casi Todos son preguntas Al estilo Que cuál es nuestra era Geológica favorita O cuál es nuestro fósil favorito Lo podríamos hacer Para el final Cuando ya lo hayamos visto todo Hacemos como un repaso Con cuál ha sido Nuestra cosa favorita Cada uno Sí, yo creo que puede ser lo mejor Porque así además Los tenemos Como todavía no hemos visto Ni la mitad O sea, cuando lleguemos ahora Al final Vamos Vamos para allá Claro, la extinción del pérmico Nos la hemos saltado Porque hemos venido directamente Para acá Para el mesozoico ¿En qué momento habría ocurrido La extinción? Justo cuando pasamos de sala ¿No? Un poco antes, ¿no? No, no, no Al pasar de sala Es decir El límite pérmico triásico Está separando también El paleozoico Del mesozoico Aquí era primaria Y de la secundaria Fijaos, ¿eh? Hemos cruzado una puerta Y hemos pasado Una extinción tremenda De hecho, hemos pasado Una puerta Y nos hemos cargado A más del 90% De la vida Madre mía Si lo sé No la cruzo Así lo más Que tiene la cosa Que si lo sé No la cruzo Alba, la pobre Se me ha quedado Congelada Su muñeco sigue aquí Pero ella Al menos su cámara No A ver si vuelve ahora Está ahí Que vuelve y no vuelve Pero bueno Si no vamos nosotros Comentando esto Mientras Y ahora cuando lleguemos A la parte de paleoalte Igual ya vuelve Es que se te escucha Pero se te va perdiendo Niños, no crucéis puertas Sí, la verdad es que como Pregunta Weeping Angel ¿Qué se extinguió ahí? ¿Qué vida? Pues bueno Pues todo Casi todo Mejor cruzar ventanas Hombre, igual Eso tampoco No Bien, pues si os fijáis Aquí a la izquierda En lo que va volviendo Alba Vamos a ir nosotros Adelantando esta parte ¿Vale? Aquí hay un montón De bichos Que no son dinosaurios Todo esto de la izquierda Que todo el mundo llama Dinosaurio a todo Y no todo es dinosaurio ¿El directo se sigue viendo? Pregunto Pero como he perdido a Alba Quiero ver que Yo no lo estoy viendo Vale, vale, vale Perfecto Entonces Pues bueno Jesús Es tu momento Es tu momento Vale Aquí lo voy a hacer Hay los vertebrados Es decir Antes hemos visto Que salía del Del agua El El acantostega Y a partir de ahí Ya empezamos a llamar A todos los Hola Disculpad Se me ha escuchado Sí Ahora sí se te escucha Alba Es vuelto Bien Es que estaba Estaba hablando Estaba preguntando Se me escucha Se me escucha Y escuchaba a Neves Bueno, mientras que vuelve Alba Y yo iba hablando Y nadie me respondía Es que no se te escuchaba nada No se te escuchaba nada Voy a colgar Y vuelvo Y ya está Todo solucionado Disculpad Lo siento mucho ¿Qué decías? Justo vamos a empezar A hablar de Está dibujando Está ahora mismo Jesús Dibujando algo Que está ahí Súper concentrado Y yo mientras estoy aquí Está la gente Está Nessie aquí No sé qué Es como bueno Ahora Bueno Lo que estaba diciendo Es que cuando surgen Los vertebrados terrestres Se pueden clasificar En cuatro grandes grupos Y están todos representados En esta sala De hecho Ahí es justo lo que estamos viendo Que hay varios Animales marinos Que no son dinosaurios Se ve también que hay una tortuga Y también otro animal volador Que no es un dinosaurio Que sería un pterosaurio De hecho Pterosaurios hay dos Está este aquí abajo Y hay otro arriba volando A ver si lo puedo poner Ahí arriba está Bueno Aquí he hecho muy churro Si subes las escaleras También puedes verlo Te voy a poner Nos voy a poner Que se nos vea nosotros Ahora mismo Ahí para que se Ahora mismo se ve tu dibujo Perfecto Vale Aquí he hecho muy churro Tres cráneos Muy simples Ahí hay cuatro ¿No? Eso Cuatro Estás atenta Bueno Pues Los tetrápodos Se diferencian En función De la cantidad De fosas Que tengan Postorbitales O sea Detrás del ojo Ahí está Entonces Voy a poner Los ojos en negro Todo esto lo estoy haciendo Muy rápido Y muy mal Que ya me la podría haber dicho antes Y hubiera yo preparado Una diapositiva Con los dibujos Pero bueno Así puedo demostrar Que dibujo rápido y mal Eso también Bueno Aquí Tendríamos Bueno Empezamos por ninguna Fosa detrás del ojo Eso sería un Anápsido Es decir Que no tiene Sido Y Es decir Que no tiene Cuenca Postorbital Y eso serían Las tortugas Por ejemplo Ahí en la sala Ahora después Veremos que hay Un arqueón Un arquelón Que es una tortuga Gigantesca Después tendríamos Por ejemplo Los dinosaurios Y los pterosaurios Son diápsidos Porque tienen Dos aperturas Postcraneales Después estaríamos Nosotros Los vertebrados Los vertebrados Perdón Los mamíferos Que tenemos Solo una En la parte superior Seríamos sinápsidos Y es un grupo Que se empezó A separar De los reptiles En el pérmico Es decir Ya en el pérmico Hay antepasados nuestros El famoso Dimetrodon Que ahora lo veremos En esta sala Mal colocado Tendría que estar En la anterior Pues Sería Ya un sinápsido Y luego están Los euriápsidos Que veis Que también Tienen una fosa Pero la tienen En posición Inferior Eso quiere decir Que venían De los dinosaurios Pero para una adaptación Al medio Perdieron Una de las cuencas Una de esas fosas ¿Por qué? Pues porque Necesitaban adaptarse A las presiones De vivir bajo el agua Porque son los reptiles Pues esos últimos No los conocía yo Fíjate Es que los biólogos No nos enseñan mucho Al no existir Ningún euriácido En la actualidad Claro Tiene sentido Pregunta Weeping Angel Y una pregunta Bastante buena Esa abertura Esa abertura Para que están ¿Qué hace eso? Bueno pues Ahí es donde está Por ejemplo El oído Bueno Hay muchos De los huesos De la mandíbula Que a lo largo De la historia Van funcionándose En el oído Es decir Que van por dentro Pero normalmente Ahí está el canal auditivo Y luego pues Para controlar La presión De alguna manera Mola Mola Entonces claro Tú la línea De esta cuestión Me estás diciendo Yo sea paleontólogo Formaciones prácticamente Básicamente geológicas Entonces Las cosas de paleobiología A grandes rasgos Las tengo Pero me tendría que mirar Esa Claro Entonces claro La línea esta Tú me dices Esta rama verde Que es la que nos lleva aquí Al dimetrodon Esta es la que debería estar En la sala anterior Claro Se diversifica un poco antes En cualquier caso Los sinácidos Los mamíferos No aparecen hasta el mesozoico Entonces supongo Que es una licencia Si Yo lo pensé Digo Imagino que lo habrán puesto Aquí un poco También por el tamaño Para poder ponerlo Más grande De hecho aquí Se ve más o menos Se ve La abertura Posorbital Si os fijáis Es que no puedo Señalarla de ninguna forma Que no sea yo poniendo El cabulo delante Pero si os fijáis Ahí el cráneo Se ve La cuenca del ojo Y justo detrás Que tiene un huequito Si Con la cámara Se ve mejor Si Con la cámara Se ve Cerquita Si 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 Entonces bueno Aquí Esta parte Aquí hay un punto de interés Del museo Que entonces tú te pones aquí Y ver la sala completa Vale Nos hace ya un pequeño spoiler Porque si os fijáis En la parte de arriba A la izquierda Hay un pedrolo Enorme Vale Ahí puesto Que ya nos está dando Un pequeño spoiler Lo que va a pasar Perdonad que os interrumpa Un momento Quiero Desde hace un rato Porque no os quería interrumpir Quiero agradecer A 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 Alba se nos va y viene Muchas gracias Ya está, ya he dicho No me habéis escuchado Si, si, se te ha escuchado Es que a veces se te para un poquillo Es como, sé que le he dado las gracias por la suscripción Ya Exacto, bueno ya está Simplemente estaba enrollándome Bueno, de todas formas Hoy vamos a terminar un poquillo más tarde Porque claro, el programa dura hora y media Pero hemos empezado ahí 20 por las movidas técnicas Entonces acabaremos un poquillo más tarde Pero bueno, en esta sala Me habéis perdido Yo, yo te he perdido Ya está, ya está, te he encontrado Ah vale, que te has perdido un muñeco Soy la típica niña que se pierde En las incursiones del cole Espérate, voy a sacar Ay, es que aquí no puedo sacar el palito de luz Digo, si no me ponía el palito de luz No, aquí no puedo Yo quería hacer una pregunta O sea, ¿se pueden hacer fotos en este museo? Sí, en este siempre Pero sin flash Que si no se tropean los bichos No sé si tendrá flash esto No, no ¡Ah! ¡Sí que tienes! ¡Sí que tienes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No, Alba! ¡No! ¡Eso no! ¡Jamás se puede hacer! ¡No, no, no! ¡No! Gente, no hagáis fotos con flash en ningún museo! ¡No se pueden hacer fotos! Bueno, una cosa importante que yo quería destacar de esta sala Es que en realidad no vamos a hablar de dinosaurios especialmente Porque en el vídeo que, en el especial que ya hicimos Hablamos un montón de dinosaurios porque además estaba Paco Y hablamos muchísimo Pero yo quiero que hoy hablemos, además aprovechando que estáis vosotros dos aquí Que hablemos de paleoarte Que yo creo que, además Me he parado justo Me he parado aquí a propósito Aquí donde estoy parada Me he parado aquí así Como el que no quiera la cosa A ver, si me pongo la cámara Es que lo que pasa es que va a salir otro A ver, ya está, perfecto Me voy a parar aquí, fíjate ¿Qué cosa? ¿Dónde me he parado? Pues aquí me quedo Espérate, me voy a sentar y todo Espérate Me siento Jesús, ¿qué nos puedes contar de este bicho de aquí? La explicación Uy, qué curioso ¿Has visto? Qué curioso, qué casualidad Qué casualidad Bueno, no lo sé Si quiere hablar algo de paleoarte Alguna cosa antes Alba O si no digo yo las cosas que Realmente Quien sabe más de paleoarte aquí Eres tú Porque yo sé de arte Pero al no ser una De uno de los estilos Como canon, digamos Que se estudian en historia del arte Realmente, siendo sincera Yo descubrí Lo que es el paleoarte Gracias a estar preparando este programa Que me parece una maravilla Pero realmente lo descubrí con esto Así que Eso Introducir Que existe este estilo Y eso Explícanos un poquito De qué se trata Bueno Tanto como un estilo Lo curioso es que Se podría haber cualquier tipo De paleoarte Si lo entendemos por técnica Es decir, se podría aplicar cualquier técnica Hay gente que hace paleoarte al óleo Es decir, las primeras De paleoartística Había un paleoartista muy famoso Que era Charles R. Knight Y él hacía unos cuadros al óleo Que eran de flipar De hecho, parecen pinturas románticas Chulísimas Y hay gente que hace carboncillos O yo, por ejemplo Lo hago casi todo a tinta Yo soy también paleoilustrador Y lo que sí que es interesante De esta disciplina Es que tienes que aunar La parte artística Es decir, tienes que hacer Una cosa que sea Vistosa Y mantener Las típicas cosas De composición Por ejemplo Las reglas de los tercios O cosas así O incluso utilizar La iluminación Claro, oscuro En función de Como quieras hacerlo de artístico Pero claro Es una disciplina científica Es decir, tú no puedes dibujar Lo que quieras Es decir, no puedes hacer Un dinosaurio como a ti Te plazca El dinosaurio Tiene que tener Las proporciones anatómicas Que se saben A través del estudio De sus fósiles Digamos que Las ilustraciones medievales Del bestiario No se podrían categorizar Como paleoarte Bueno, es que también Pasa una cosa Y es que en la Edad Media Incluso la misma figuración De los seres humanos No era realista Decía a lo largo Claro, claro Sí, sí, sí Claro, porque realmente No se buscaba el realismo En la Edad Media A ver, Edad Media Se habla de formas muy grandes Pero hay muchísimos periodos Dentro de la Edad Media Y muchísimos estilos diferentes Pero bueno Digamos que a grandes rasgos No se buscaba imitar la realidad Sino que lo que se buscaba Era algo más simbólico Entonces claro Obviamente Y es que todo lo con Uy, he perdido a Alba Sí, se nos pierde a veces Se nos va Como esos animales extintos Hubieran vivido Me habéis perdido otra vez ¿Verdad? Ay, justamente cuando yo hablo ¿Se me escucha ahora? Sí, es que la gracia es Alba Que se te para Y luego lo dices Muy rápido Creo que has entendido Ya, eso me pasa Con vosotros Lo que pasa es que Solo lo estoy escuchando yo Y a mí se me está viendo Bueno Pero bueno Entonces habéis pillado ¿No? La idea O sea, habéis escuchado Lo que he dicho Aunque pareciera un poco Un pitufo Es pitado Claro La cosa de un paleoarte Es que es nuestra Única manera De imaginar el pasado De visualizar las cosas Entonces Para hacer una buena Reconstrucción paleoartística Necesitas Saber De Bueno Primero tener los restos Lo más completos posible O saber de anatomía comparada Para poder Reconstruir el animal completo Saber de anatomía Para poder reconstruir Cómo iría O de la manera más Plausible Cómo iría La musculatura La piel Es cama O pluma De ese animal Después Si quieres hacer Una reconstrucción Que no sea simplemente Del animal Sino de su Etología Pues tienes que haber estudiado También Pues cuál era posiblemente Su comportamiento Su dieta Y aparte Haber estudiado La sedimentología Por ejemplo Del medio Estudiar los sedimentos Que rodean a ese fósil Por eso digo Que es muy importante Dejar un fósil Donde está Porque es la única Manera que tienes De saber Por ejemplo Si Pues si vivía En un sitio Con más vegetación Si vivía Cerca de la costa O en un lago O ese tipo De cosas Si queréis Os puedo poner un ejemplo Con esto Del iguano dom Yo tuve que hacer Una vez Una recreación De un iguano dom Bueno Antes he dicho Que me había venido Con dos libros No eran de apuntes Era para ser espantes Que soy Para el ilustrador Entonces este libro Lo he ilustrado yo entero Ahí lo he puesto Lo he puesto más grande Para que se te pueda ver bien Y se pueda Apreciar Y pues eso Todas las ilustracioncitas Que hay por dentro Mira que cosa Son de Un servidor Y por ejemplo Preguntan Que dice Que a lo mejor Lo han explicado Dice Que es el paleoarte Así en resumen Para los que acaben De llegar Por ejemplo Que se hayan encontrado De pronto A Jesús vendiendo su libro En una frase Si tuviéramos que resumir En una frase Que es el paleoarte ¿Cómo lo definirías? Pues sería La reconstrucción Artística Y científicamente Correcta De Animales O ambientes Que existieron En tiempos pasados Ya he encontrado Pandora Tu libro Lo ha puesto En enlace de Amazon Y solo has enseñado Media portada Toma Pues entonces Pasamos con el segundo ¿No es mío? Es de mi hermano Pero es bastante mejor Y lo chulo Es que tiene Reconstrucciones Como esta Por ejemplo Que chula Preciosa Que si reconocéis Es exactamente El mismo bicho Que estábamos viendo En el museo Es un iguanodón Ahí lo tenéis Igualito Igual Sí, de hecho Hablando Del iguanodonte Nos comentaste Que también Hay representaciones Bastante famosas Incluso en el cine ¿Verdad? Que se llevó a hacer Una película Con Bueno Todo es A ver Iuanodonte Fue el primer Dinosaurio Que se descubrió Y de hecho Por culpa De que fuese El primer dinosaurio Que se descubrió Es que hemos tenido Esta imagen De los dinosaurios Como unos lagartos Gigantescos Y pesados Porque Volviendo al tema De la anatomía Comparada Encontraron Un diente Gigantesco No sabían De que era Se lo llevaron A un biólogo Y dijo Pues este diente Por la forma Que tiene Solo puede ser De una iguana Pero de una iguana Gigantesca Y es verdad Porque se parecen Muchos Pues ya está Pues Iuanodon Diente De iguana Y ¿Qué es lo que Que es lo que ocurrió? Pues Fueron descubriendo Más cosas Por ejemplo El iguanodon Tiene una cosa Muy característica Que siempre está Haciendo Pues top O dándote Like Aquí de hecho Aquí no se ve Aquí se ve También con el pulgarcillo Para arriba Lo estoy acercando Todo lo que puedo ¿Vale? Con la cámara Para que lo veáis Claro Pero cuando lo descubrieron Encontraron El espolón De Del pulgar Pero no En la posición De la mano Y dijeron Pues esto Un cuerno Como tienen las iguanas Y entonces Las primeras reconstrucciones De iguanodon Es una iguana gigantesca Con un cuerno En la nariz Y con el paso Del tiempo Pues fueron encontrando Más cosas Claro Porque Sí, dime Que claro Que esto Según las investigaciones Van Van mejorándose Y va avanzando La paleontología El paleoarte También va cambiando Y puede ser Que haya Piezas de paleoarte De hace muchos años Que ahora mismo Ya estén obsoletas Ya no Ya no se Ya no Se puedan considerar Buen paleoarte Actual Obviamente Sí que formaría parte De la historia Del paleoarte ¿No? Pero Y de hace no tanto tiempo En el primer libro Que os he enseñado Yo mismo Ha habido cosas Que entre que lo dibujé Y en el momento En el que se publicó Ya estaban incorrectas Porque se sabían más cosas Pero claro La información que tuve yo Cuando estaba planteando El dibujo Pues no era la más O no era la más actualizada Claro Entonces es muy importante Tener la fecha ¿No? Tener Ser consciente De la fecha De cuándo se ha hecho Esa pieza De paleoarte Es importante ¿No? También A fin de cuentas Es una disciplina Científica Aunque Es muy involucrada La parte del arte Y haya corrientes También Artísticas Que no son solo Científicas También hay una parte Sobre El arte en sí Que hay Distintas escuelas Muy bien marcadas Pero hay que pensar Que es ciencia Y la ciencia Conforme hay nuevos datos Tiene que evolucionar Igual que A día de hoy La física No es igual Que hace 100 años Porque Ha ido avanzando mucho En la parte Más cuántica Del asunto Pues la paleontología No es igual Es decir Desde En parque jurásico Teníamos los dinosaurios Más avanzados Ya no parecían Esos lagartos Lentos Y gigantescos Y sin embargo Mientras se estaba Produciendo la película Empezaron a aparecer La cantidad de dinosaurios Emplumados Que a día de hoy Hay muchos dinosaurios Que sabemos Objetivamente Que tenían que tener Plumas Pero claro Eso Y está mal hecha Parque jurásico No En su momento era Porque era la información Que tenían en su momento Claro Del mismo modo Que la primera película De King Kong De 1933 Tenía las reconstrucciones Más científicas De dinosaurios Que había Hasta ese momento Y además Que contrataron A paleontología Con exageraciones Del tamaño Y cosas así Pero eran Muy científicamente Correctas Claro Claro Es que Es la Realmente A mí por eso Me gusta muchísimo El paleoarte Porque puedes ver A lo largo De la historia Cómo ha avanzado La ciencia Y lo puedes ver En imágenes No es como Por ejemplo Te tienes que leer 200 libros Para tú ver Cómo va avanzando La teoría De yo qué sé De la supersimetría De física Aquí lo ves Aquí lo ves Como se dice en catalán En un copduel En un De un vistazo Puedes estar Viendo Te puedes montar Una exhibición En tu casa Con el primer Iguanodón Que es que El documental Del Iguanodón Lo tengo yo Grabado en mi mente Porque lo tenía En VHS Y me lo habré visto Yo no sé cuántas veces Me habré visto Ese documental Y de hecho La última representación Del Iguanodón Que sale en ese En ese vídeo Ya está mal Pues estamos hablando Que es un vídeo Que será del 92 Sería ese vídeo Seguramente Por ahí O sea Por lo que ha cambiado Es como comentaba Como comentaba Custodian Antes de hablar Del espinosaurio Que probablemente Tal y como está aquí En el museo Esté mal Porque la última Reconstrucción Es del verano pasado Y este juego Es de marzo De 2020 O sea A ver si puedo Que se vea bien El espinosaurio Lo tenéis aquí Bueno De hecho La última Última reconstrucción Es de esta primavera Pues fíjate Por aquí Weeping Angel Pregunta ¿Cómo haces paleoarte? ¿Algún programa O algo así? Yo Suelo dibujar A lápiz Porque me gusta La sensación Del lápiz Y En tinto No siempre en tinto A veces coloreo Directamente Sobre el lápiz Pero si en tinto Me gusta hacerlo También Tiene En papel En verde En vez de Digital Y luego sí que coloreo Con Photoshop Yo aquí Os tengo preparadas La A ver si encuentro Aquí Yo aquí os tengo preparada Una ilustración De Paco Zoico Que él ha dado Varios talleres De paleoarte Este año Que ya Pandora Ha puesto un par Y Os he puesto esta Porque es la que Realmente La que he podido encontrar En mejor calidad Y aquí estamos viendo Pues a un buen Saurópodo Que es la especialidad De Paco O sea si encontráis Si Paco dibuja un Saurópodo Va a ser el mejor Que veáis en vuestra Vida Porque el señor Tiene un doctorado En Saurópodos O sea si él no dibuja Bien un Saurópodo Ya me puedo acostar Y aquí veis Pues a una madre Con su cría Abajo La cría chiquita Pues bueno Siendo un poquito Violentos Con Con un Terópodo Con un Raptor Lo que pasa que Ya a distinguir Ya cuáles Yo ya ahí no llego Bueno es que de hecho Aquí en En la península ibérica Porque me imagino No estoy seguro Pero muy fácilmente Este sea Los sillasaurios Que Paco ha estado Trabajando Con Con él Que es un Saurópodo Del Levante Español Y se han encontrado Restos Como para saber Que había Raptores ¿No? La familia De los dromeosauridos Pero no suficientes Como para decir Ninguna especie Entonces se sabe Que había Dinosaurios De ese tipo Pero esto es simplemente Pues uno genérico Para decir Que había algún depredador Pero muchas veces Pasa eso Si yo esto De hecho Creo que esta ilustración De hecho Es de su Si no es de su tesis Por ahí tiene que andar De un poco después Pues si ponéis Francesc Gasco Que os he puesto Además Paco Zoico Si utilizáis su nombre Real Y no el de Reyes Si ponéis Paleoarte Os saldrán Algunas ilustraciones Y luego En fin Tiene un montón De talleres Que podéis Las podéis buscar Antes ha puesto Pandora 1 O sea que De hecho Tenemos un vídeo Hablando de De paleoarte Bueno hablamos De muchas cosas Con Paco Y por ejemplo Aquí se puede ver En comparación Con el que yo he enseñado Que son dos estilos Totalmente distintos Paco utiliza Una técnica En 3D Que la sensación Que te transmite Al final Es muy distinta Y luego aparte Tiene otras ventajas Que tiene el 3D Que claro Una vez que tienes El modelo Te lleva mucho más tiempo Desarrollar un modelo Pero una vez que lo tienes Pues puedes jugar Con él Lo puedes poner En la pose que quieras Claro Entonces eso está Muy chulo Él me estuvo contando Que él muchas veces Cuando hace el modelo 3D Claro tú al hacer El modelo 3D Es como cuando animas Una persona 3D Que tienes que hacerle Los músculos Y tienes que ir haciéndole Vas haciendo las capas Entonces claro Eso te permite Una mayor luego Movilidad Nunca mejor dicho A la hora de Si quieres hacer Pues esta Una ilustración corriendo O una ilustración Pues mira Así es como ponían huevos Y movidas así Pues te lleva mucho trabajo Hacer el modelo Pero es lo que dice Que una vez que lo tienes ya Te permite Muchísima Muchísima libertad Y está muy chulo Yo le estuve pasando a Alba En todo caso Ya lo pondré Por Twitter seguramente Porque buscarlo ahora Va a ser Un pifostio Ilustraciones de paleoarte Pero que realmente No son tanto A nivel ¿Cómo decirlo? A nivel biológico De explicarte Cómo es El entorno En el que se encuentra Sino más artístico Nunca mejor dicho Es como Que es anatómicamente Corre Como más de concepto ¿No? Había Me acuerdo que Me pasaste uno Que había como triángulos Y que se formaba La forma Como con triángulos Se hacía O sea No estaban los triángulos Sueltos Y era Un arte conceptual No Pero Era como si fuera En baja resolución Como cuando tienen Los polígonos Muy tochos Pero realmente Diseño gráfico Por decirlo De algún modo Para que visualicéis Un poquito más Lo que quiero decir Y de estas cosas Muy de la Gestalt Que tiene Distintas formas Exacto Y al final Pues estás viendo Una cosa Que tu mente reconstruye Aunque literalmente No está Exactamente Y bueno Ya de esta sala Por ir un poco Cerrando capítulos Yo realmente Aquí lo único Que yo quiero Destacar más Bueno aparte Que aquí hay un Arqueopteryx Y se puede ver El tamaño que tiene Que mucha gente A veces se cree Que el Arqueopteryx Tiene el tamaño De yo que sé De 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 una avestruz Y es como un cuervo chico O sea Es súper pequeño Aquí lo tenéis Además está el Deinonico Saltándole encima Que parece que se lo va a comer A mí me parece impresionante Como viene aquí Reconstruido Porque en realidad Parece que se lo va A merendar Totalmente Y aquí Está mi parte favorita Como sabéis Que soy una asquerosa Pues por supuesto Tengo aquí Un coprolito No me puedo mover Es mierda Espérate Lo pongo con la Lo pongo con la cámara Vale A mí me gusta mucho Siempre comentar La historia de los coprolitos Porque los coprolitos Hasta que aparece Cierta señora Paleontóloga Pues se le llama De otra forma Se le llama Roca de Es que no me acuerdo Del nombre Me cago en la leche Jesús ¿Tú te acuerdas Del nombre? De casualidad No La verdad que me pilla Ahora mismo Los coprolitos Sí bueno Mary Anin Vale He soltado ya el nombre Mary Anin Mary Anin La primera Paleontóloga Reconocida Como tal Obviamente Una vez que la palmase Luis Verona Muchas gracias Por tu suscripción Entonces Bueno Gracias Luis Verona Los coprolitos Antes de Las investigaciones De Mary Anin Se consideraban Que eran rocas De no sé qué No se tenía muy claro Qué es lo que era Y No lo puedo buscar Los apuntes de la universidad Porque cada ventana Que abro en el ordenador Es un paso más A que salga ardiendo Entonces No puedo abrir Descansar No se me puede abrir Nada más Entonces Mary Anin Encontró Restos de coprolitos Y llegó a la conclusión De que eso era Excrementos Y no eran Rocas de no sé qué Que era el nombre Que le Que le ponían O sea que No se sabía lo que era Y fue gracias a Investigaciones suyas Que se llegó a la conclusión De que eran coprolitos Lo que ya no recuerdo Es que Si ella misma Los clasifica ya Como coprolitos O que las investigaciones De ella Ayudaron más adelante A clasificarlos Como coprolitos Ahí es donde yo Me pierdo Porque Aún me queda mucho Por leer De la historia De esta señora Coprolito Gran palabra Nunca dejéis de usarla De verdad A mí me parece Como la mejor cosa Aprovechando Que tiene Que tiene eso Hay una cosa Que estaría bien Recalcar Y es que cuando Pensamos en fósil Pensamos en En un bicho O en la concha O directamente En el esqueleto Si hay un vertebrado Pero los fósiles Se pueden dividir En fósiles directos E indirectos Es decir Fósiles directos Sería cuando encontramos Los restos del organismo En sí Y indirectos Aquellos que Son evidencias De que hubo Un organismo Evidencias como Pues una pisada Que se ve ahí O encontrar un nido O un huevo O Un coprolito Aquí puedes decir Mierda Aquí puedes decirlo Sin problemas Totas rayas Hay Hay huella De orina Por ejemplo Hay Hueso De cuando Es decir De hecho siempre se dice Que cuando uno Mea hace hoyo Bueno pues La igual Ya no lo estamos poniendo Es catológicos Bueno Podría ser otro Es un dicho Que continúa Pero Me he dado cuenta Que la segunda parte Del refrán Es ya un poco más De Ya de que nos vayan A cerrar el Twitch ¿No? Un poco más Que nos vayan a cerrar Pero bueno Si hay De De potas Yo ahora por ejemplo En una cosa En mi trabajo Estoy estudiando Egagrópila Que Egagrópila fósiles Bueno Mira Ese U Es que Nevesu Sabe que es una egagrópila Vale Porque yo no Explícalo por favor Lo explico yo Lo explica Jesús Nos hemos quedado Tranquilos Lo siento Bueno a ver Una egagrópila Es Se encuentra sobre todo En rapaces Vale Las rapaces Son carnívoras Entonces pues si se comen Un ratoncito Por ejemplo El pelo Y los huesos Y las uñas En vez de digerirlo Y convertirlo en caquita Como que hacen Como los gatos Cuando hacen una bola de pelo Y botan la bola de pelo Pues una cosa Parecida Pero con los huesecillos Dentro Entonces Eso cuando tú Te lo encuentras En la naturaleza Es súper útil Porque es que te está enseñando Directamente Qué se ha comido Entonces puedes contar cráneos Para saber cuántos ratones Por ejemplo O cuántas ardillas O cuántas tal Se ha comido Esa rapace en concreto Y puedes hacer un seguimiento De su alimentación Y ya está Pues nosotros estamos Estudiando esto Pero del plioceno Es decir En el relleno De una cueva Un relleno cárstico Que Pues eso Que la roca Se ha ido endureciendo Y dentro Pues iría algún tipo De rapaz Que viviese en esa cueva Muy probablemente Algún tipo de rapaz Nocturna Tipo búho Y de echaba Y suelga agrópila Y tenemos El fondo de la cueva Que está lleno De huesecitos Triturados Receptos de mandita De cosas así Hechos en bolos alimenticios Una flipada Qué chulo Bueno pues Vamos a aprovechar Que estás hablando Del plioceno Y vamos a pasar A la siguiente sala ¿Te parece Alba? Sí, sí Bueno voy a enseñaros Bueno habíais visto El pedrolo en este punto Si me pongo En el segundo punto de interés Pues aquí estáis viendo El pedrolo ya Chocando contra la tierra Que no sé Hasta qué punto De exagerado Es el que viene Aquí en el museo Pero bueno Se sabe que fue Que fue un meterito Bastante Bastante tenso Aquí tenemos Un pequeño Un pequeño mamífero Antes de irnos Hay aquí Una última Ramificación Antes de pasar A este Al límite KT Que lo llaman ¿Ves? Aquí está Juramaya Es como una ratilla Chiquita Sale aquí Juramaya Y nos vamos Por esta ramita De aquí Bueno que si os fijáis La de los dinosaurios Vale aquí Justo la de los dinosaurios Se ramifica por un lado El Arqueopterix Y sigue por aquí La rama Por aquí vienen dos ramas Una rama que viene De los dinosaurios Y la otra que viene De los mamíferos Y ya pasamos Y ya pasamos esta puerta Que es el límite KT Que ya nadie dice KT Ya yo es que soy una antigua ¿Qué se dice? Yo digo KT también Pero me lo han correcido Más de una vez Hombre pero será lo mismo No entendemos ¿Cómo se dice ahora? KT es Cretácico terciario Y supongo que viene Porque el Cretácico Es un periodo No una era Y terciario Es una era Entonces se dice Cretácico paleogeno El KTG Porque el paleogeno Sigue a un periodo El periodo que Sucede al Cretácico Bueno pues ahora Llegamos justo a esta parte Si os fijáis La rama que venía De los dinosaurios Termina aquí arriba Con un águila Con uno de los vecinos Porque los vecinos Hay muchos tipos de pájaros Pero aquí han puesto un águila Simplemente por Por poner a un representante Y aquí si os fijáis En la parte de arriba Van a ir apareciendo ya Mamíferos Que van a ir representándose En las distintas ramas En las que se van a abrir aquí Los mamíferos Aquí tenemos Este mamut Precioso Cíclope Como le gusta A Jesús A ver si lo puedo poner Con la cámara Para que se vea mejor la cara Y yo sé Que Jesús Tiene movidas Con los mamuts Por lo que sea Aquí se ve un poquillo mejor Es que vive en el pueblo Del mamut Que vive en el pueblo Del mamut O sea El mamut chiquitito Que quería volar Pues vive en el pueblo De Jesús Esa referencia Es muy antigua De hecho En serio Hubo un tiempo En el que pensábamos Que a mi pueblo Le iban a cambiar el nombre Porque a la entrada Estaba como el nombre Chiquitito Y justo encima Villa del mamut Yo tengo A ver Normalmente vivo en Granada Pero Mi familia es de un pueblo Que se llama Padul Que está a unos pocos kilómetros De Granada Y se hizo más o menos famoso El pueblo Porque encontraron Colmillos de mamut De la última glaciación Y se encontraron ahí En En las turberas Hay una gran laguna De hecho La laguna del Padul A la gente que le gusta La ornitología Pues es un sitio Muy famoso Porque Pues hay mucho tránsito De aves Desde África Por ahí Es un humedal Bastante grande Y en Y en esta En esta turbera En este tipo de rocas Pues se han conservado Restos de muchos mamíferos De esa época Entre ellos Por una defensa De mamut Y Y bueno Tiene gracia Que Yo lo digo siempre Y es que Es el mamut Más Meridional Que se haya encontrado En Europa Es decir Si vamos Lo más al sur Que te puede encontrar Mamut en Europa Bueno Que te podías encontrar Mamut ya no Ahora puedes encontrar En mi pueblo Y Y ocurre una cosa curiosa Y es que Los mamuts Vivían Más hacia el norte De España Y Cuando llegaba el verano Migraban Hacia Granada Tontos los mamuts También te digo Bueno Pero Ahora revisarlo Vosotros si queréis Si llega el verano Es decir Vosotros Somos unos bichos Lanudos Tenéis Un montón De pelo Hacen mucho calor Y dices Pues en verano Si estamos en Madrid Mejor nos vamos al sur Que hará más fresquito ¿No? Ahí la lógica Pierde un poco A no ser que se vaya Es que Aunque te vaya A Sierra Nevada Al final Si te vas para el norte ¿No? Pues Efectivamente Iban porque Lo que había más cercano Era Sierra Nevada Que tenía un glaciar En aquella época Tenía glaciares permanentes Hasta hace relativamente Poco tiempo Así que Es curioso Que la migración Era al contrario De lo que pensamos Cuando empezaba A hacer calor Dejaban su sitio Y se iban a Granada Al fresquito Que cosas Ahora tengo claro Que los madrileños Descienden directamente Del mambo Perdón Al momento por aquí Marc Miguel Ángel Ha preguntado Oye Explicad La diferencia KT Y KPG Que nunca sé Por qué es Pues se lo ha explicado Ahora mismo Lo ha explicado antes Es que hay que estar Atentos A Miguel Ángel Vale Pues Por sacar Esta pregunta Bueno Y dar gracias A Mug Que se ha suscrito Y agradecerle A Mug Piensa La suscripción Exacto Voy a hacerle un bailecito aquí Muchísimas gracias Mug Por esa suscripción Vente Alba Hazle un bailecito aquí Hombre Así Y ya está Esto es lo más Ay perdón Lo estaba mirando En la cámara A ver si bailabais Y me acababa de dar cuenta De que lo estabais haciendo En el juego En el juego Es que no Es que Merezo y yo Y no diferenciamos Nuestro yo real De nuestro año De hecho Me dijo Nevesu Hazte unas fotos Para el programa Y le dije Parece una pregunta tonta Pero En la vida real O en Animal Crossing Y me dijo En Animal Crossing Y no vale Mis amigos Cada vez que me escuchan Hablar Me preguntan ¿Estás hablando De la realidad O estás hablando De Animal Crossing? Digo Llega un punto En el que no lo sé No entiendo A veces voy por la calle Y veo Esos pantalones Los tengo En Animal Crossing En los varios Dejemos Bueno Aquí lo que pasa Es que en el museo Viene aquí abajo Escrito en el idioma De Animal Crossing Y yo no sé Si alguien habrá sacado Si estos son letras reales Aunque sean en inglés Porque viene escrito Aquí hay escritas cosas Aquí en el suelo Hay escritas cosas Sí Pero yo no sé Si esto lo ha traducido Alguien del idioma Animal Crossing Al inglés O al japonés Porque yo sé Que el idioma Hablado del Animal Crossing Sí que depende Del idioma Que en japonés En inglés Y en español No suena igual Porque es como Hay una traducción hecha Y luego una traducción Al idioma Animal Crossing No sé Si las grafías Serán lo mismo O no Entonces bueno Que alguien lo habrá investigado Seguro En Reddit hay un hilo Con el alfabeto Del Animal Crossing Tenlo por seguro Entonces bueno Por aquí seguimos Llegamos a los dientes de sable Esto que parece Como un rinoceronte Esto no sé lo que es Esto que es un rinoceronte Con dos cuernos ¿Qué es esto? En verdad estoy pensando Que en esa imagen Tiene A cíclope y dientes de sable Te da para hacer Una escena De una peli de equipo La verdad es que sí Es verdad Miren pronto Terio Esto no lo he visto En mi vida Yo esto no lo conozco Y aquí está el megaloceros Que el megaloceros Tiene probablemente La pose más épica De todo el museo Sí, sí, sí Échate para la derecha Alba Está tapando con la cabeza Tú no la muñeca Eh Os lo estoy diciendo Os lo estoy diciendo Que no Que no No diferencia No diferencia Parece un demonio La verdad es que La pose es epiquísima Está puesta ahí A dos patas Con esos pedazos De astas Impresionantes Totalmente Ah, yo no sé Si alguien vería Rina y Gaudi Pero parece Sabran y Gdú Que era el malo Que había El primer malo Al que se enfrenta Es verdad Madre mía Tremenda referencia Sí, sí Y luego por aquí No sé si había Alguna anécdota Que querías contar Jesús Puede ser que a mí me suene Que tengamos puesto en el guión A ver Esto es que No es muy científico Es decir Porque con los otros Bueno A lo mejor lo puedo relacionar Lo que puedo contar Con el megalocero Es que casi me echan Del examen de paleobiología De la cartera Eso hay que contar Que ocurrió Eso hay que contarnos Sí, sí Porque A ver Paleobiología era en quinto Yo soy de De los antiguos De los que hacían Geología en cinco años En vez de en cuatro Antes de que enterase a colonia Y Y paleobiología era en En el último año Y bueno El profesor De paleobiología Es un gran De hecho Ahora Trabajamos juntos Y es que no podría ser Mejor Y en su momento Era de los Profesores favoritos Porque aunque era Duro De decir Que si te suspendía Y decir De entregarle unas prácticas Y de ponerte De volvértelas Que te descojonabas Hablando con él Te lo ponía Puta mierda Recuperar Bueno Vale Pues A la próxima Había una pregunta Sobre megalocero Y hablaba de El desarrollo De esta cornamenta Tan grande Y entonces decía Respuesta a Por un crecimiento Alométrico En una de las Blablabla Por Selección Sexual Llevada A su último extremo Opción C Su pareja Le había sido infiel Bueno Pues Con los nervios De haber estado estudiando Por lo que sea Ese chiste Me pilló Vaya Que me dio Un ataque De risa Y Y me iban A echar Del examen Y de hecho Vino como Oye No te puedes Seguir viendo Aquí Es culpa tuya Y que para que Puedes eso En la pregunta Claro 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 Y después Fue tan traumático Que se lo sabe De memoria Era por Problemas Conyugales Claro La de todas Las anteriores Bueno Además Fijaos Fijaos Esta Esta escena Como de épica Es que Alba Pon la muñeca En la última rama Ahí arriba Sobre los Australopitecos Porque Si os fijáis La última rama Ahí Si os fijáis La última rama Está vacía Para que te pongas tú Y tú seas La última El último enlabón De De la rama Es que es La única escena Donde se puede ver bien Todo lo de detrás Y además Se ve Alba ahí Fabulosa Te puedes poner a posar También si quieres Claro Y bueno Al final Es que Es que Es tremendo Entonces Pues bueno Pues Con esta anécdota Sobre la selección sexual Y que le había sido infiel Al megaloceros Terminamos Terminamos El museo La sala de los fósiles Terminamos aquí Aquí tenemos un cráneo De australopiteco Y aquí La última rama De los La última ramita Donde apareceríamos nosotros Se ilumina Y dice Ah Y aquí estás tú Tengo una pregunta Los vecinos Que aparecen aquí Están en una posición Que realmente Se relaciona Con Los animales extintos Que hay debajo Sí Porque creo que Esto de aquí Es un reno ¿Verdad? A ver Esto es Donde estoy yo ahora Es un reno Un ciervo Un ciervo Perdón Sí Es un ciervo Es por ejemplo fauna Que es un ciervo Está aquí Lo que a mí me gusta mucho Porque aquí se ve Que los monos Y nosotros Con los que estamos Más emparentados Son con los conejos Y los ratones Los ratones Sí Y no con los perros Y gatos Como Como se piensa muchas veces De hecho el perro y los gatos Fijad donde está Está Bastante lejos Por algo se hacen Los experimentos Con ratas Con ratones Claro Es verdad Exacto Y no con ciervos gigantes Claro Portaría guapísimo También te digo También porque están extintos Pero Claro Hay ciertos problemas Por lo que sea Tenía mucho más espacio También Para Trabajar con ellos Bueno aquí ha venido YoYo A saludar a todos Que de hecho está aquí Como súper tranquilo Hoy Como hemos sido el veterinario Pues está ahí como Como drogado Está un poco Oye Hola Si os fijáis la cara que tiene Tiene cara de Bueno pues aquí estoy Ya le hemos puesto fecha de conducida A los testículos de YoYo Que lo sepáis Vale Que Que ya dentro de nada Va a ser Un castrati Y bueno Y no sé Si queréis comentar algo más O si Por ejemplo Ahora que ya hemos terminado Todos podemos ir Afuera Que tiene mejor luz Y respondemos las dudas De Las dudas de Alba Ah pues sí Y bueno Si quieren ir poniendo Alguna cosa más En el chat Mientras tanto Claro Es el momento De que pongáis Vuestras preguntas Mientras salimos fuera Que hace mejor tiempo Que hoy además Hoy ha salido el sol Que lleva una semana Nevando en mi isla Está horrorosa De verdad Necesario para la vida Lo de los huevos Sí, sí, sí Poca broma Castrar a mi gato Es lo mejor Que se va a poder hacer Para mí Y para él Porque si no Lo puede usar Lo mejor es quitárselo Sí Sí, sí, sí Es verdad Es verdad Eso Va a estar muchísimo Más tranquilo Y Que lo estáis escuchando Todavía me quita el directo Esperaos Ya las ha puesto Delante de la cámara Para que nos despidamos De ellos Vamos por aquí Para afuera Bueno Contadnos eso Que os ha parecido Este primer capítulo Un poco Con Con los problemas De Del principio De los directos Que eso siempre pasa Exacto, sí Que os Que os parece El programa El concepto del programa El programa de hoy Habéis aprendido muchas cosas Contadnos Es el momento de las dudas Y si no hay dudas Nos vamos Bueno También queríamos Comentar una cosa Que la audiencia Puede ir haciendo Durante la semana ¿Verdad? Es verdad Casi se me olvida Dios santo Casi se me olvida Es que estoy buscando Un sitio donde nos podamos poner Que no nos molesten Los 200 muebles Que tengo en la isla Es verdad Un sitio Mira aquí Aquí en la playa Aquí tenemos un arco Aquí estamos tranquilas Aquí abajo La ponemos aquí en la playa Y no molesta a nadie Y se escucha el mar Que siempre es muy Ya está Perfecto Bueno Cosas que tenemos que comentar Personas que jueguen Al Animal Crossing Que nos estén viendo Ahora mismo O que nos estén viendo En Youtube Y digáis Yo tengo cosas Científicas O de humanidades O cosas Cultural related ¿Vale? Por decirlo de alguna forma En mi isla Animal Crossing Exactamente Yo tengo cosas muy bonitas Montadas Y yo quiero que Que el mundo las vea Es vuestro momento Si utilizáis El hashtag Súper corto La buhardilla De Sócrates Buhardilla Con H intercalada Que si no No vale Si utilizáis el hashtag No lo llevamos a él Claro Ponednos Subidnos fotos O como en la Switch Se pueden grabar Vídeos de 30 segundos Fotos o vídeos Enseñando vuestra parte De las islas Y con el hashtag La buhardilla De Sócrates Los podremos ir enseñando Las que veamos Que tienen más relación Con el tema del episodio Los pondremos En el episodio correspondiente Y las demás Pues podremos ir también Poniéndolas En el Twitter Y las iremos compartiendo Por Instagram Y tal Stories Esas cosas Sócrates Creo que da igual Con tilde o sin tilde Para poner un hashtag Pero vaya Yo lo buscaré Con los dos Es que como no lo sé Yo buscaré con tilde Y sin tilde Por si acaso Y ya está Claro Claro Porque si Eso realmente Es una cosa Muy pequeñita Weeping Angel Por aquí nos pregunta Que por qué es Buhardilla ¿Por qué es Buhardilla? Porque Porque Sócrates Es un búho Lo primero Y me pareció Como muy divertido El nombre de Buhardilla Y porque Exacto Fue como Sí Sí Es que fue Como un animal crossing Ese juego de palabras Es muy típico De Animal Crossing Hacer este tipo De juegos de palabras Empezamos pensando En trastero En desván En lugares Donde guardas cosas Y Sócrates Es pues El encargado Del museo Entonces tenía que estar En el nombre del programa Entonces Estuvimos ahí Dándole vueltas Y Nemesud dijo Y Buhardilla Y yo digo Hombre A ver Claro O sea Es que No podría haber Nombre más perfecto Luego aparte Estuvimos mirando Al punto De la definición En el sentido De un trastero Un desván Es algo donde tú Guardas cosas Y es como ahí Como todo amontonado Sin embargo Una buhardilla Es mucho más romántica Es un sitio donde tú vives Es un sitio bonito Al que te gusta visitar Entonces me pareció Que la buhardilla Estás como Como desempolvando Las cosas Y estando en contacto Con tus recuerdos Y así Al final es un poco Lo que hemos hecho Hoy Estar con Con los recuerdos De nuestra existencia Qué bonito Madre mía Cómo se nota Que ha estudiado letras Esta niña Y bueno Jesús ¿Qué tal Tu Qué tal Tu primera experiencia En Animal Crossing Chate está diciendo Que le ha gustado mucho Bien Pues la verdad Que me ha gustado mucho La verdad Que es súper chulo No tengo ni idea De qué va el juego Ni qué hay que hacer Pero Vivir El juego va de vivir O sea El juego es Tú tienes tu isla Y tú te organizas Todo esto Es decorado por mí O sea Todo esto Es decoración Que ayudo poniendo Las plantas Todo esto Lo voy poniendo yo Aquí en la isla Puesto aquí La playa Con Con lo del socorrista Todo esto Cada uno Se monta a su isla Con Con la decoración Que uno quiere De hecho hay islas El museo de gasterómodos Que tiene ahí Es súper chulo Es una mampara Hay un montón de cosas De hecho hay gente Que tiene islas flipantes Que yo tengo intención De si encuentro alguna Grabarlas Para O subirla Como contenido adicional En En Youtube O algo así Porque hay islas temáticas Por ejemplo Sé que hay una Una isla Que es Un mercado medieval Y está toda la isla Toda la isla Como si fuera Un pueblo medieval Con un sumercado Con un castillo Unas cosas flipantes La gente hace cosas increíbles Es muy muy impresionante Sí Sí Es Realmente El juego Te permite Como Desatar Toda tu creatividad Y Ves cosas que hace la gente Y flipas Totalmente O sea Es impresionante Es impresionante Pues yo me alegro Que os haya gustado mucho Que os haya gustado mucho Mucho Y podemos hacer un teaser De la semana que viene Yo creo que podemos decir Quien viene la semana que viene Que ya tenemos todos los invitados Es que esta vez No nos pilla el toro Esta vez tenemos Todos los capítulos Al debillo De tiempo Igual no Pero invitados y guion Ya os digo yo que sí Lo tenemos todo Ya cuadradísimo Alba ¿Quién viene la semana que viene? Pues La semana que viene Viene puto Mikel Viene puto Mikel Y Estaremos hablando Haremos un recorrido Bastante a lo loco Sí Porque la isla Está todo desordenado Desde el primer Ha sido todo No Nos Centraremos sobre todo En el uso de la piedra Entonces Mikel nos estará Hablando más De El uso de la piedra Más antiguo Más en la prehistoria En la antigüedad Y luego También Hablaremos De Obras de arte Que hay dentro Del museo De Alguna obra que hay De Egipto Del antiguo Egipto También hablaremos De la piedra Rosetta Y luego ya haremos Un salto temporal A lo bestia Y nos iremos directamente Al renacimiento Porque realmente He estado pensando Y no hay mucha obra medieval Dentro del museo Entonces bueno Hay ese punto Entre clasicismo Y O sea Época clásica Antigüedad Digamos Y renacimiento Entonces bueno Nos hemos permitido Hacer este salto Pero bueno Así que esto será El programa de la semana que viene Que bueno Yo estoy emocionadísima La verdad Yo estoy que a mí me ponen Los nervios Y una cosa Es que Miquel Tiene el juego Por lo que la semana que viene Habrá tres personitas Aquí abajo Dándose vueltas Por el museo Y obviamente Eso es que justo le va a decir Hoy nos hemos vestido Te leo la mente Hoy nos hemos vestido De arqueóloga Y de fan de Jurassic Park Obviamente la semana que viene Tenemos que ir ataviadas también De lo que vamos a hablar Aquí se está guardando Todo al detalle Porque esta vez Está todo Y llevamos un mes Preparando esto Y como si esto no hubiera salido bien De hecho Lo único que ha salido mal Es porque la Switch Me la compré ayer Y tenía que terminar De montarlo todo O sea Es lo único Que se nos ha escapado Claro O sea Parecía que no Es como lo típico Que le das un poquito De ventaja A tu enemigo Al principio A tu contrincante Y luego ya Cuando se ha confiado Zasca Pues eso es un poco Lo que hemos hecho Nosotros hemos empezado Como hemos podido Pero como veis Tenemos las cosas Más controladas De lo que al principio Parecía Se vienen muchas humanidades A la guardilla de Sócrates Podéis estar felices Y contentos Porque estamos haciendo aquí Una fusión De todo lo que se puede Porque al final Lo no había en Ercenio TV A aprender Y es lo que Y es lo que estamos Lo que queremos hacer aquí Contaros Mañana hay Enciérrate con la ciencia Como siempre Con Sara Creo que está Mugu también Si no tenéis Podéis ponerle todavía Preguntas en el Twitter Y en el Discord Y bueno Y mañana A las 10 de la mañana En el canal de Alberto De Aventuras Barbudas Van a hacer un directo benéfico Para recaudar fondos Por todo lo que ha destrozado La buena de Filomena Así que Desde mañana A las 10 de la mañana Os quiero a todos Allí en el Twitch De Aventuras Barbudas Y ya pondré Y luego os pongo Los códigos De las islas Y todo Ya eso Os lo pondré todo Ha tocado la campana De las 6 de la tarde Toca irnos Vale Nevesu Antes de irnos Por aquí nos están Insistiendo En que digamos Nuestras redes Para que nos puedan encontrar Canales de YouTube Etcétera ¿Te parece que Digamos esto Y ya Nos marchemos? Me parece bien Te dejo que lo digas tú Mientras me peleo Con mi gato Y a Jesús Claro Y decirle Para Jesús Primero que sea el invitado Y por lo menos Decirle un fósil Sí Es que yo no tengo Fósil favorito Época favorita Lo tengo claro Mi etapa favorita Geológica antigua Es el carbonífero Porque había libélulas De 2 metros de envergadura Y a mí Fantasear con que puedo Tener una libélula De mascota A mí me pone feliz El corazón Entonces yo me quedo Con el carbonífero Claramente Yo me quedo Con el Iguanodon Porque es Del que más Representaciones De Paleo Arce Se han hecho Entonces yo Tengo que Quedarme ahí Una barra para casa Siempre Hombre ¿Y tú Jesús? Pues Yo me quedo Es que A mí me gustan todas Pero me tendría que quedar Con el Cretácico Porque tiene los dinosaurios Más guays Y esto pues Hay que reconocerlo Porque el Tiranosaurio Es el Tiranoso Y todo eso Y mira pues Por fósiles Vamos a decir Una cosa Que sea un poco distinta Y hemos pasado De refilón Por el Duncleosteus Que es un pez De estos acorazados Y bueno Buscar fotos De un Duncleosteus Porque tiene una boca Que decimos De las pirañas O los tiburones Pero nadar Con un bicho de esos Tenía que ser el terror Y ya está Fabuloso Fabulosísimo Pues Pues Jesús ¿Dónde entrar? La gente ¿Cómo? No sé si se me ha oído Digo ¿Dónde te puede encontrar La gente? Que te quiero seguir Pues me podéis encontrar En Twitter Como Bueno Buscarme en Instagram Como Reosaurio Y ahí ya me veis mi Twitter Porque es raro De estos R4 R3 Z4 Se supone que era rareza Pero Las vocales son Que flipao Alba Alba y Nesu Me tienen Así que lo buscáis por ahí Sí Yo Yo Y luego Reolí Geology En YouTube O O como Jesús Reolí En Google Que al final Acabo saliendo Bueno A mí ya sabéis Que me podéis encontrar Bueno eso Alba Y yo termino Y ya cerramos Que se nos va El tipo Yo soy En todas partes Estoy como Alba Acabo de escribir Un mensaje O sea con ese nombre Estoy en Twitch Estoy en YouTube O sea son mis Dos plataformas Principales Y luego ya estoy Pues en todas partes En Instagram En Twitter Y en TikTok Con el mismo nombre Así que si me queréis encontrar Por ahí me podéis encontrar Ves Jesús Así se hacen las cosas Usando el mismo nombre Pato No como tú y como yo Que yo tengo cada nombre Distinto en un sitio Bueno te facilita mucho Las cosas Realmente Y bueno Y ya está Bueno a mí me tenéis Más vista que vista Nevesu En todas las redes Que necesitéis Sábados Culturetas Que cada vez subo menos vídeo Y ya pues ya EscenioTV Mi red de referencia Y en Instagram Pues Sábados Culturetas Son Nevesu Y en Twitter Lo mismo Lo dicho Mañana a las 10 de la mañana En el Twitch de Alberto De Aventuras Barbudas Directo Benéfico Así que Y mirando La calderilla Que tengáis en la cartera Que cualquier cosa Que cualquier cosa sirve De acuerdo Que hay que ayudar Que han terminado Algunos refugios Pues un poco En la estocada Y es la única forma Que tienen De recuperar Los desperfectos Un saludo Nos vemos La semana que viene Hablando De piedras Esta vez de piedras Y no de rocas Que es distinta El matiz Y con Miquel Así que ya le podéis hacer Hashtag Eso Hashtag La guardia de Sócrates Por favor Poned las cosas Las fotillos que hagáis En el juego Que yo quiero ver Subidlas Que tenemos muchas ganas De ver vuestra isla Y como decía Nevesu La semana que viene Por aquí estaremos Con Miquel Hablando de piedras Y renacimiento Adiós A todo el mundo Muchas gracias Adiós